Cuando ves a la chica que te gusta... ¡Que sí, hermano! ¡Que te lo juro que esta moto corre! ¡Que flipas! Ya ves, hermano. ¡Eh, tú, tú, mira! ¡Eh! ¡Madre, hermano! ¡Que me he enamorado! ¡Que me he enamorado! ¡Pero no seas panoli! ¡Vete a hablar con ella, trongo! ¡Eh, sí, 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 sí! ¡Hola! ¡Pregúntale cómo se llama! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Escucha, hermana! ¿Cómo te llamas? Pues yo soy la Rulos. R-U-L-O-S. ¡Ostras, hermano! Se llama como yo, pero en chica. La Rulos. ¡Qué guapo! ¿Y tú cómo te llamas, Kari? ¡Eh! ¡Yo me llamo Rulas! ¡Escúchame! ¡Renta de locos tu pelo! ¡Eh! ¡No! ¡No se toca! ¡No se toca, no se toca, no se toca! ¡Ay, me acabé! ¡La está cagando más! ¡Tronco, invítala a cenar o algo! ¡Eh! ¿Qué quieres, Rulas? ¿Quieres tis-toker ahora o qué? Sí, de hecho me has fastidiado el vídeo. Dime, va, ¿qué quieres? Que escucha que te tengo una sorpresa que vas a flipar en colores. ¡En colores, Rulos! ¿Sorpresa? A ver, va, dime. Mira, mira, corre, sígueme. Vale, escúchame, Rulos, cierra los ojos. ¡Claudiais! A ver, Rulas, no voy a cerrar los ojos. ¡Rulos, tronco, cierra los ojos, por favor! No habrás todavía los ojos, ¿eh, Rulos? ¡Que no! Vale, Rulos, a la de tres, abre los ojos. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ping! ¿Qué? ¿Está guapa o no está guapa? ¡Ahí va, está todo flama! ¡Eh, flipa! Y no veas cómo tira. ¡Ping, ping, ping, ping! ¿Me das una vueltecita o qué? ¡Claro, tronca! ¡Sube, sube! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Dale, dale aquí! ¡Y! ¡Volva! Mi bebito fiofio, caramelo de chocolate. ¡Eso, Rulo! ¡Este, Rulo! ¡Menúas galletas me he llevado, colega! Dime qué quiere, Rula. Que escucha, Rulo, es que te venía a proponer un plan así, toflama, ¿sabes? ¿Para ti? ¿Para mí? ¿Plan? ¿Cómo que un plan? Siempre es que hacemos un plan, acaba mal. ¿Sí? Que no, que no, Rulo, mira. Mira, más rodillo y todo, más rodillo. Te lo juro que este plan va a salir fetén. A ver, dime, pesado. ¿Te gustaría venirte al cinema conmigo? With me, Rulo. ¿A dónde? Al cine, a ver una peliculilla ahí, todos los flamas. Ay, no, no, el cine a mí no me gusta. Y menos contigo. Va, Rulo, es tronca un cinema, tronca. Pero escucha, además, mira. Te he traído un montón de chupachuses, ¿va a ti? Ay, entonces sí. Quedamos a las nueve. ¡Vamos! Voy a ponerme guapo. En el mercho, escuchando a Fercho. ¿Qué? ¿San, Rulos? ¿Qué pasa, Rulo? ¿Cómo que qué pasa, tronca? Que es San Valentín. Ya, y que tú y yo no somos novios. Ya, bueno, todavía, ¿eh? Todavía. Sí, tú flipas. Bueno, bueno, escúchame, que te he preparado un poema romántico to flamas. Y con eso te voy a conquistar, Rulos. Pero, ¿qué dices, Rulos? Sí. Procedo a la lectura del poema romántico. Romantic poem. A ver, vamos a ver. Oh, Rulos, Rulos. Por ti, me comerían tres pirulos. Oh, Rulos, Rulos. Me encanta el pelo de tu cabeza y el de tu cu... Pero, esto no iba aquí. Pero, ¿tú de qué vas, chaval? Perdón, perdón, espérate. Tus pelos de la cabeza parecen fideos crudos. Pero más crudo está mi corazón cuando no estoy al lado tuyo, Rulos. Eh, ha flipado, eh. ¡Qué bonito, Rulos! ¿En serio? ¿En serio? ¡Ostras, hermano! ¡Que la he conquistado! ¡Que la he conquistado! Bueno, bueno, pero tampoco te vengas arriba, ¿eh? Escucha, nos echamos un bailecito romántico por San Valentín. Venga, vale. Bailecito romántico, Rulos. Romantic dance. Tres, dos, uno... ¿Quién me llama, Tronco? ¡Ostras, cielo, Rulos! ¡Y, Sarulos! Hola, Rulos. ¿Qué haces? Pues estoy aquí con la motilla en el camino a las cachimbas con los chavales. Vente, hermana. Creo que prefiero quedar contigo. A solas. ¿Qué? ¿Cómo a solas? Sí, Karin. Solo tú y yo en el parque. Vale, vale, vale. Voy para allá. Oh, Tronco, madre mía. ¡Voy para allá, Rulos! ¡Rulos! ¡Rulos! ¡Aquí en el columpio! Unos Rulos, dime por qué me has traído aquí a solas. Bueno, es que últimamente... Te estoy viendo un poco guapo. ¿Qué? ¿En serio? Sí. Y quiero darte una cosita. ¿Qué cosita? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Espero que te haya gustado. Escucha, hermana, ¿te rentaría venirte a cenar un día conmigo o qué? Vale. ¿En serio? ¡Vamos! Escucha, pues dime un día para quedar y eso. A mí me da igual. Elige tú, Karin. Pues no sé, Tronca. ¿El lunes? No, es que el lunes tengo que hacerme las uñas con Jessica. Ah, con la Jessica, ¿no? Pues el martes. Ay, martes tampoco. Es que he quedado con Jennifer para ir a la pelu. Ah, la pelu, la pelu. Pues, Tronca, el miércoles. Imposible. He quedado con la Julie para ir al shopping. Ah, al shopping. Pues no sé, Tronca, le meto un día, macho. ¿Rulos? ¿El sábado? Sí, sí. El sábado está de locos. Adiós, guapo. El sábado te veo. ¡Ostras, hermano! ¡La Rulos! ¡Y, Rulos! A Tronca otra vez el... Notas eso. ¡Y, Sarulos! ¡Y, Sarulos! ¡Y, Sarulos! ¡Y, Sar... ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Qué gallito, hermano! Que escucha, Rulos, que venía a disculparme, Tronca. Venga, sube pesado. Y nada que eso, que venga a disculparme por lo de la cena del otro día, ¿sabes? Que sé que no te he rentado mucho, pero que... Espérate, que te he traído un regalito, ¿sabes? A cambio. Pero... Tranquila, tranquila, Tronca. ¿Me acabas de tirar el chupachú? A ver, Rulos, hermana, que es solo una broma, ¿sabes? ¡A mí no me tira nada el chupachú! ¡Mira, Rulos! ¡Un chupachú gigante! Vale, te perdón, pero solo esta broma, no me tira nada el chupachú, no me tira nada el chupachú. A la de tres, abre los ojos, ¿vale? Vea, tres, dos, uno... ¡Ahí va, hermano! ¡Qué pelo! ¿Te gusta? ¡Pero si parecen fideos! ¡Ahí va, Rulos, tronco, que era una broma, hombre! Pues tus bromas no tienen nada de gracia, ¿vale? Pero escucha, eso se puede comer, ¿no? A ver, ¿a qué sabe esto, hermana? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Siempre estás igual! ¡Madre, tú, pedazo de cinema, colega! ¡Pasa, Rulos, pasa! ¡Guau, está más tu flama! ¡Está todo lo flama! ¡Ey! ¿Quieres una palometa, chorva? Vale, pero solo una. ¡Madre mía, solo una, hice una colega! ¡Ah! Que, escucha, Rulos, que si tienes miedo en la película o lo que sea, vale, tronca, agárrate aquí, ¿sabes? Esto es fuerte, que yo te protejo, me caso. ¡Mmm! ¡Porta la mano! ¡Perdón, perdón! A ver, por favor, ¿puedes guardar un poquito de silencio en la sala? ¿Eh? ¿Tú quién te crees? ¡Que te enchufo, eh! ¡Eso! ¡Pelo cebolla, tira la tienda, tonto! ¡Que te pierda las palomas! ¡Silencio! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y tú qué dices, vieja? ¡Que te vas a dar una atacada patata viendo la película de miedo! ¡Gentuza! ¡Ay, Lula! ¡Para! ¡Perdón, perdón! ¡Aaah! ¡Rula! Niños de antes, en un supermercado. Quiero comprar estos caramelos, patatas y unas pipas. Vamos, a ver, las pipitas. Ahí está. ¡Uy, qué ricos los caramelitos! ¡Joder! Ahí está. ¡Uy, patatas! ¿Cómo te vas a poner? ¿Cuánto dinero cuesta? 4,30. Toma. Niños de ahora, en un supermercado. ¡Sí! ¿Qué pasa, chatunga? Hola. Mira, el tabaco de la cachimba y el Red Bull. Pero niño, ¿tú cuántos años tienes? 12 para 13. Pues lo siento, pero el tabaco no lo puedes comprar. ¿Cómo que no? No. Tienes que ser mayor de edad. Sí, hombre, ¿por qué? Mira, voy a llamar al encargado. Llámale, llámale, que le meto así con la cachimba. Alfredo, por favor, pásese por caja 4, gracias. Hola, Maite. ¿Se puede saber qué está pasando? El mocoso este, que quiere comprar tabaco para la cachimba. Niño, tú eso no lo puedes comprar. Pero bueno, ¿cómo que no? ¡Pero bueno! ¡Seguridad! ¡Seguridad! Los de la primera fila, comiendo en clase. ¿Sí? Eh, Javier. ¿No estarás comiendo en clase? ¿Eh? No, no te quiero volver a llamar la atención. Los de la última fila, comiendo en clase. Bueno, bueno, menudo filetaco. ¡Paula! ¡Dime, Javi! ¿Me pasas el ketchup, porfa? No, yo tengo la salsa barbacoa. El ketchup lo tengo yo, Javi. Toma. Gracias, tío. A ver, ¿alguien ha pedido croquetas de jamón? Aquí, marchando. Gracias. Y un poquito de pan, cuando puedas. Los de la primera fila, copiando en un examen. Es que no he estudiado nada, ¿eh? No, 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 no. Espera. Ahora sí. Paula, ¿la pregunta de la revolución industrial sabes en qué página está? Dame un segundito, Javi, que estoy buscando en Google la pregunta 7. Espera, Javi, que yo lo busco. Oye, Siri. ¿En qué año empezó la revolución industrial? 1760. 1760. Vale, vale, vale. De locos. ¿En qué año que no lo he escuchado? Joder, Paulita, estás sorda, ¿eh? 1760. Vale, gracias. Cuando no tienes internet en casa. A Pepa le encanta saltar en los charcos. Mamá, se me ha parado el capítulo de Pepa Pig. Sí, sí, se ha venido a estropear el internet. Espera que me haya llamar a un técnico. Javier, ya está aquí el técnico. Vete a abrirle la puerta. Voy, voy. ¿Se te ha roto el wifi? Sí, pasa, pasa. Qué siniestro el técnico. Wifi, wifi, wifi. Ya está el técnico arreglando el internet en el salón, ¿vale? Javier, pero ¿cómo dejas al técnico ahí solo? Que no le conocemos de nada. Vete a vigilarle, hombre. Vale, vale, vale. No entiendo por qué no funciona. ¡Oye! Niño, déjame trabajar. Si quieres te puedo dar un poco más de luz para que veas mejor. ¡No, no toques nada! Cuando haces un amigo nuevo en el parque. Tengo casi cuatro añitos. Voy. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Benjamín Ernesto del Duero de la Hortaleza Marina. Ah, pues yo me llamo Paul. P-O-L. Ah, pues encantado, Paul. ¿Quieres jugar al fútbol? Eh, no, no me gusta el fútbol. Pero entonces, ¿qué te gusta, Paul? Las camas elásticas. Y casualmente en este parque hay una cama elástica. Vale, pues vamos a la cama elástica. ¡Camas elásticas! ¡Camas elásticas! Mira, Benjamín, se sube por aquí. Voy. Pero, va. Voy, voy. Pero, para de saltar, que si no lo puedo subir. Vale, vamos a ver quién salta más alto. Ah, pues seguro que yo, porque mi padre es campeón de trampolines. Mira cómo salto. ¡Ay! Menudo tortazo. ¡Ah! Creo que me he hecho una pequeña heridilla en el pie. Espera, Paul, que te voy a socorrer. ¡Voy, Paul! ¡Voy, Paul! ¡Ay! Tienes una pequeña hemorragia. ¿Tengo sangre? Sí. No, es que yo me desmayo con la sangre. ¿Paul? ¿Paul? Es que si otro se desmayo, también me desmayo. Niños de antes, cuando ven un policía. ¡Ojalá mis sueños se hicieron! ¡Ahora, mira! ¡Ahí va! Mira, Marcos, un policía. Sí, qué guay. Mira qué traje más chanchis. Ya ves. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Hola, muchachos. ¿Todo bien por aquí? Sí. De mayor quiero ser como tú. Para atrapar a todos los malos. Bueno, pues para eso tenéis que estudiar un montón, ¿eh? Bueno, pequeñajos, voy a seguir cuidando las calles. ¡Te quiero, señor policía! Niños de ahora, cuando ven un policía. Pues, hermano, le cogí al hotel, le enchufé así, hermano. ¡Motón, tío! ¡Motón, tío, tío! ¡La, la, la, la pamba! ¡La pamba, la pamba, la pamba! ¡La pamba, la pamba! ¡Buenos días, caballeros! ¡Sí! ¿Se puede saber qué hacen ustedes ahí sentados? ¿A ti qué te importa, tipioño? ¿Qué estás molesto? ¿Te quieres molestar a mi colega? ¡Te estás molestando, hermano! ¡Te estás molestando a mi colega! ¡Sí! ¡La documentación quiere el notas! ¡Pero estoy de qué va a ser, hermano! ¡Mira! ¡Mira mi documentación, hermano! ¡Venga! ¡Ah! ¡Oye! ¡Pero bueno, será posible! ¡Venden aquí! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Madre, tira, tira! Cuando viene tu vecino a casa... ¡Javier, cariño! Dejadse un momento, que ha venido el vecinito nuevo a jugar un rato contigo. ¿Cómo es que el vecinito nuevo? ¡Sí, sí, mira! ¡Ven, cariño, ven! Hola, soy Acejas. Vale, venga, si os quedáis aquí un rato jugando juntos, ¿vale? Venga, venga. ¡Hola! ¿Eh? ¿Cómo te llamas? ¿No? Tienes cejas, chaval. ¿Qué nombre más raro? ¿Raro? Tú sí que eres raro, ¿no? Oye, chavalín, ¿tú fumas? No, no, yo solo no. Oye, ¿quieres jugar a este juego de castillos? Yo soy nivel 84 ya. ¿Sí? ¿Tienes el castillo? Sí. Ya te vas a subir a nivel 85, me vas a llevar para hacer unas partidas luego. No, no, pero... Pero vamos a jugar... No, no, pero... ¡Oye! Pero ¿y este niño dónde está? ¡Oye! ¿Eh? Estabas intentando robar el televisor de plasma de mi casa. ¿Qué dices, chaval? Que yo soy el técnico. Que ahí está aquí una cosa que no está más... O sea, que te falta una de las... Y lo estaba arreglando, ¿vale? Sí, claro. Yo creo que tú eres una mala influencia. ¿Cómo la mala influencia, chaval? ¿Cómo la influencia, chaval? Vamos a ver. ¡Qué broma! ¡Ay! ¡Qué broma! Los de la primera fila, usando el móvil en clase. Javi, ¿qué haces? Voy a ver vídeos. Es que me he traído el móvil. ¡Qué guay! El anario, el pollito, el pollito mío. ¡Eh, eh, eh! ¡Javier! ¿Eh? ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿Yo? Nada. Ah, muy bien. Javier, dame el móvil. Los de la última fila, usando el móvil en clase. Un nuevo tostón de clase. Ya sé, me voy a ver más vídeos en el tistos. ¿Eh? Ahora sí. ¿Eh? ¿Qué hace Santi? Paquito 04. Muchísimas gracias por suscribirte al canal. Javi, pues aquí estoy haciendo un directito. Pero mira, mira a la Paula. Hola, mis amores. Bueno, hoy estamos aquí en clase de matemáticas. Luego tenemos examen de inglés, aunque no he estudiado nada. ¡Ostras, me han donado 10 euros! Niños de antes, en el recreo. ¡Conza, conza! Me ha tocado a Messi los nuevos cromos de fútbol. ¿Quieres hacer unos cambios de cromos? Vale, ¿qué cromos tienes? Pues yo tengo a Neymar y a Vinicius Jr. Pues te cambio a Lionel Messi por los dos. Vale. Toma. Niños de ahora, en el recreo. ¿Qué dices, Cristian? ¿Qué dices, hermanito? ¿Lo escuchas? ¿Qué tienes ahí, hermanito? Buah, loco. Esta es la cachimbita de última generación. De última generación. ¡Ostras, hermano! ¿Nos la intercambiamos un poquito, o qué? Vale, hermano. Pero no me la chuperreten mucho, que es nueva. Va, va. Tú ni te rayes. ¡Madre! ¡Qué pedazo cachimbote, hermano! ¡Ja! ¡Joder, tú a la humanidad que suelta, hermano! Cuando te tiras una flatulencia en clase... ¡Oh, no! ¡Un pedo ahora, no! ¡Por favor! ¡Me lo van a escuchar todos! Mira, voy a toser y así no se dan cuenta. ¡Ja! 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 Profe, Javi... Javi hasta... Javi ha estado dos minutos tirándose un cuetco. ¡Eso es mentira! Javier, nos gustaría poder seguir respirando aire puro. ¿Podrías abandonar la clase? ¡Ja! ¡Ja! Cuando el profesor da las notas finales... ¡Buenos días, segundo C! Como bien sabréis, el curso escolar se acaba ya, finaliza. Y, por tanto, es hora de entregar las notas finales. ¡Qué nervios! Sí, Santiago, qué nervios, ¿no? Verás cuando te dé la nota. Ahí sí que te vas a poner nervioso. Vamos con el primer afortunado. Javier Espinosa... Domingo... Javier, ¿no has trabajado durante este curso? Ya, ya, pero es que no. ¡Te callas! Tienes un cuatro. Así que nos vemos en septiembre. ¡Dona Paula Chamorro! Aquí, profe, aquí. Paulita, ¿qué ha pasado este año, Paulita? Eh, bueno, es que he tenido mucho estrés este año. Estrés es el que me da a mí, al verte esa cara que tienes. ¡Paula! Claro, porque estar todas las tardes con el novio por ahí dando vueltas es más divertido que estar estudiando lengua, ¿no? Pues mira, tan divertido es que tienes un dos. ¿Eh? ¿Bonita? Venga, verás cuando llegues a casa, qué alegría. ¡Hombre! ¡Santiago Figueroa, Santi! ¡Qué nervios, ¿no? Sí, pero yo creo que ha aprobado. ¡Ah! ¿Tú crees que has aprobado? Muy bien, Santiago. Pues yo creo que no, ¿eh? Tienes un tres con cuatro, ¿vale, bonito? Venga. Bueno, 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 ¿quién es el próximo de la lista? ¿Raúl? ¿Sí? Rulas, hermano, Rulas. Bueno, el Rulas. Buena nombre. ¿Cómo que vaya el nombre, hermano? Te enchufo. A ti sí que te voy a enchufar yo con el pedazo de cero que has sacado. ¡Anda, tira! ¡Ostras, hermano! ¡Qué sacado, cero! ¡Cerapio! Niñas de antes, desayunando. Buenos días, mamá. ¡Hola, cariño! ¿Puedo desayunar un poco, porfa? ¡Claro, mi vida! Mira, ya tienes todo preparadito, ¿vale? Con la caerito, zumito... Y cereales. ¡Qué rico! Muchísimas gracias por estos alimentos, mami. De nada, cariño. ¡Ahí va! La caja de los cereales tiene juegos por detrás. Mi niño, ¿cómo juega con la cajetilla de los cereales? Niños de ahora, desayunando. ¡Eh, un día por la mañana, family! ¡Tú, mamá, escúchame, me haces el desayuno ya! ¿Sabes lo que te quiero decir? ¡Carlos, te puedes saber qué haces con la cachimba a las ocho de la mañana! ¡Tú, mamá, jurado que no me rellen más, tía! ¿Me quieres poner ya los cereales with milk? Cereales con leche, para los que no saben ingresos como tú. ¡Vale, vale! Los tienes ahí preparados desde hace una hora, Carlos. ¿Pero esto qué es, tronda? ¡Otra vez plátano! ¿Pero qué mierda es esta? ¡Carlos, me has lanzado la banana! ¡No, no, no, tronco, que estás todo el día con los platanitos, tronca! Estoy harto ya, joder. Cinco maneras de robar en la calle. Punto número uno. Cuando veáis una vieja... ¡Ay, ay! ¡Qué he hecho mal! Cuando pierdes a tu madre... ¡Oye, mamá! ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Eh, eh! ¿Qué pasa, niño? ¿Te has perdido? Sí, no encuentro a mis padres. Tranquilo, hombre, tranquilo. ¡Vámonos a ver! Yo te voy a ayudar a encontrar a tus padres, ¿vale? ¡Vámonos a ver! ¿Tú dónde vives? Con mis padres. ¡Eh, muy bien! ¿Y dónde viven tus padres? Pues conmigo, en mi casa. Contigo, ¿no? Muy bien, eso ya lo intuía. ¿Vale? ¿Y dónde está tu casa? Eh, mi casa está junto a la casa de mi vecino. Eh, sí. Muy bien. ¿Y dónde viven tus vecinos? Uf, es que si te lo digo no me vas a creer, ¿eh? A ver, dime. Al lado de mi casa. Pero bueno, vamos a ver, niño. ¿Tú crees que vamos a ir a... Al cuerpo de seguridad al aire, que te meto un porrazo, ¿eh? Mira, mi madre. ¿A quién vas a darte un porrazo? Eh, no, no, señora, señora. Una broma, era una broma. Señora, una bromilla, sí. Pues a mí no me ha sonado mucho a broma, ¿eh? Hombre, no. ¿Cómo le voy a meter un porrazo a un niño? Que no, hombre, que no. Mira, ya me has calentado. ¿Cuándo se te olvida comprar la cartulina para un trabajo de clase? ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Qué? ¿Estáis preparados para el trabajo de mañana o qué? Ah, por cierto, habéis comprado la cartulina, ¿verdad? Eh, Javi, dijimos que la cartulina la comprabas tú. ¿En serio no la has comprado? Vamos a suspender por tu culpa, lo sabes, ¿no? Es verdad. Que no, Carla, que era una broma. Que la cartulina la compré ayer, ya. Mañana la llevo, vale, no te preocupes. Hola, mamá. Buenas noches. ¿Qué quieres? Eh, no, nada, que se me ha olvidado comprar la cartulina para el trabajo de mañana, de clase. Eh, Javier, son las once de la noche. Espero que sea una broma. Cuando el profesor reparte los exámenes. Bueno, queridos alumnos de Tercero C, hoy vamos a hacer un pequeño controlillo de geografía. Mi encantia geografía. Yo no he estudiado. Así que a continuación os voy a repartir un mapamundis de estos, ¿vale? Del mapamundo mundial, ¿vale? Para que vayáis rellenando las capitales de cada país. A ver, Paula, bonita, toma. Thank you. A ver, Santiago. Toma. Ay, pero no lo chupes. ¿A qué te escupo? No. Bueno, ¿todos tenemos ya nuestros mapamundis? Sí. Sí, profe. Sí. Ya voy. Eh, oh, he roto mapamundos. Profe, el chico de Rusia se ha comido el mapamundis. Eh, ¿qué dices? En Rusia nos comemos a las chivatas como tú. El primer ejercicio será encontrar la capital de Canadá. Canadá, Canadá. ¿Dónde está Canadá? ¿Dónde está Canadá? Este mapa le falta a Canadá. Claro que le falta a Canadá porque te has comido medio mapa. Es verdad. ¿Quién se sabe la capital de Rusia? ¡Rudia! ¡Yo, yo, 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 profesor, yo! A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Yo, yo, 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 yo! Venga, Santiago. Sí. ¡Ottawa! ¿Cómo que Otawa? ¡Ottawa es Moscú! ¡Qué asco! Niños de antes, en Halloween. Hola, Gonza. Menudo disfraz más chanchi. Ya ves, voy de hombre arácnido. ¿Y tú de qué vas disfrazado? Yo voy de hombre a esqueleto. Plum, 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 plum. Oye, ¿vamos a pedir caramelos a esta casa? ¡Vale! ¿Quién es? El grupo de rato. ¡Uh, pero qué disfraces más chulos! ¡Qué miedo dais! A ver, dejad que os dé unos pocos de caramelos. A ver, venga. Pasadlo muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias, señora. ¡Hapy Halloween! ¡Hapy Halloween! Niños de ahora, en Halloween. ¡Sí! A ver tú, vieja, o nos das caramelos o te enchufamos un huevazo. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Uh, pero bueno! ¡Vaya dos macarras! ¿Cómo, macarra? Pues, toma huevazo. ¡Zas! ¡Bien hecho, hermano! Los de la primera fila, hablando en clase. ¡Santi! ¿Qué? ¿Viste ayer el nuevo capítulo de Doraemon? Sí, sí, lo vi. Estuvo súper divertido. ¡Shh! No hables muy alto que si no el profesor no se escucha. Eh, Javier y Santiago. ¿Puedes saber qué hacéis de charleta? En clase. ¡Perdón! ¡No! Javier, los dos, fuera de clase. ¡Fuera! ¡No! Los de la última fila, hablando en clase. ¡Tú, Santi! ¡Eh! ¿Qué quieres, Javi? ¿Viste el partido de ayer? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué golazo de Fede Valverde, eh! ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo le dio ahí? ¡Pum! O sea, ¿un golazo? ¡Es que ese tío es un máquina! ¡Un máquina! ¡Eh, Paulita, ¿qué haces tú? ¡Es que estoy haciendo tistox! ¡Espera, espera! ¡Que te animo un poco! ¡Pauiita! ¡Pauiita! ¡Qué tonto eres, Javi! Cuando vas a un restaurante con tu hermano... ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! ¡Vale, vale! ¡Mira, ya está! ¡Cabarero! ¡Cabarero! ¡Sí, sí! ¡Ay, disculpad! ¡Ay, que te matas, cielo! ¡Sí! ¡Espera, espaguetis! ¡Eh! Pues pedís uno para compartir y ya está Bueno, vale Vale ¡Venga, perfecto! ¡Venga por los espaguetis con tomate! Aquí os traigo los espaguetis ¡Sí! ¡Dámelo! ¡Macarón! ¡Dámelo! ¡Podéis estaros quietos con los macarrones! Vale, de aquí para allá es mío De aquí para allá es mío No, no, no Pero esta parte es más grande que esta, ¿sabes? Vale, pero es que esta parte es la mía y no la tuya Pero a esta no quiero que sea la mía ¡Madre mía, qué vergüenza, por favor! Aquí está la... Rulos Eh, Rulos, tronco, llevo una hora esperando en la mesa, ¿sabes? Ah, lo siento, Kari Es que me estaba echando la cachimita con la Jessica Ya, tronco, la cachimita Pero es que ya no has tardado en nuestra primera cita, ¿sabes? Eh, Kari Eso no es de una cita Bueno, a ver, cita, cita Nos estamos conociendo, ¿sabes? Que me he puesto corbata He puesto hasta velas, hermana Ah Ah, bueno, que hay de cenar porque... Me estoy cagando de hambre ¡Eh! ¿Cómo vas a flipar, hermana? ¡Tienes solo especialidad en la casa! ¡Fran fuera de la parrilla! ¡Pilla, pilla! Ay, pero Lulas Eso está un poco... Tienzo, ¿no? Eh, sí, sí, pero eso no pasa nada, mera mía Lo raspas así un poco con el cuchillo Raspa que te raspa Ah, ahí va El tenedor ¡Ahí va! ¡Rulos, que te va más, Rulos! ¡Eh, tronco, Lulas! La foto de limón, tío Ten cuidado, tronca, ¿sabes? Bueno, bueno, mejor la Frankfurt la dejamos por otra vía Mejor no cenamos estos ganchitos que están de locos ¡Eh, Lula! Bueno, a ver Yo en verdad no tenía mucha hambre, ¿sabes? Niños de antes, en un cumpleaños Es el cumple de Rubén Es el cumple de Rubén Es mi cumple Muchas felicidades, Rubén ¡Muchas gracias, Gonza! De nada Casi se me escapa el lobo Por cierto, ¿y mi tarta? Es... ¿eh? ¡Hola! Es verdad ¡Mamá, la tarta! Bueno, bueno Mirad la tartuquilla os traigo ¡Hala, qué pedazo de tarta! ¡Sopla, Rubén, sopla! ¡Bien! Niños de ahora, en un cumpleaños ¡Hermanito, ¿es tu cumple? ¡Ah! Ya ves, Rulas, hermanito Trece añacos, tío Hermano, esto hay que celebrarlo, jurao Cubatita, cachimita Tú sí que sabes, hermanito ¿Eh, tú y si montamos un fiestorro? ¡Eh! Te lo juro, hermano Te voy a montar un fiestorro de la pera ¡Ay, ay! Esa es mi rulita Espera, espera Voy a hacer una historia Para avisar a los chavalucos del fiestorro Cuando comes con el novio de tu abuela ¿Mamá? ¿Qué haces ahí sentada? No, es que nos gusta comer juntitos Molto pega, mi niña Molto pega Ay, mamá Me estás dando mucho asco, ¿eh? ¡Calla y come, Javi! ¡Al bubu! ¡Al bubu! ¡Al bubu! ¡Al bubu! ¡Al bubu! ¡Mamá! Van a ir a hacer cursiladas delante del niño, por favor Y mamá, te lo vuelvo a repetir Creo que el tal Giovanni este es un poco joven para ti ¿Te crees que me importa? ¡Un carajo me importa! ¡Al bubu! ¡Al bubu! ¡Al bubu! Cuando vas al baño en el colegio Me estoy haciendo mucho pis Se me va a salir ¡Se me va a salir! Javier, ¿qué te ocurre? Que me estoy haciendo pis ¿Un poquito de silencio es posible? ¿Se puede saber qué haces? ¡Pis! ¡Pis! Javi, pues pide permisos para ir al baño Pues sí ¡Profe! Sí, dime Arturo Arturo, ¿qué haces? ¿Puedo asistir al baño? Sí, sí, vete Vete al baño Pero que me hago pis Te fastidias No, 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 no De ninguna manera, vamos a ver Javier, si tienes ganancia del servicio, te esperas a que venga tu compañero Profe, Arturo me está vacileteando desde la puerta A ver, Arturo y Javier Vale ya, vale ya Pero que tonta eres, profe, se ha escondido Voy a por él Javier, tú no vas a ir a ninguna parte Pero que siempre hace cambiar Tú no te vas a hacer de argolín Arturo Hermano, la motilla va bien, bien, que flamenicente Eh, Rulos Eh, esas Rulos Pero de qué te has disfrazado, Rulos, de chupachús, o qué No, es que tengo una sorpresita Para ti ¿Cómo? ¿Una sorpresa? ¿Para mí? ¿Qué dices, Rulos? ¿Qué dices? Que sí, que sí, que sí, cierran los ojos Eh, voy, voy, voy A la de tres, abre los ojos, ¿vale? Vea, tres Dos Uno Ahí va, hermano, qué pelo ¿Te gusta? Pues si parecen fideos ¿Pero qué dices? Ahí va, unos tongos, que era una broma, hombre Pues tus bromas no tienen nada de gracia, ¿vale? Pero escucha, eso se puede comer, ¿no? A ver, ¿a qué sabe esto, hermana? Ah, 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 ah Siempre estás igual Niños de antes, en educación física A ver, por favor, tercero B Vamos a calentar con tres vueltas al campo, ¿vale? Venga, por favor Vale Pol, Pol, corre, que te eches una carrera Ay, sí, vale, vale Espera, que voy a poner el cronómetro Corre Tengo casi cuatro añitos Crezco muy despacio Venga, vale, ahora vamos a hacer los equipos ¿Vale? Tenéis aquí los petos Equipo amarillo Y equipo naranja Profe, mi peto huele a sudores Ay, espera, Javi Voy, Javi, voy Sí Ay, ay, qué vas, ¿dónde el ojo? Niños de ahora, en educación física A ver, por favor Vamos a calentar corriendo con tres vueltas al campo, ¿vale? Sí Tres tiritos a la cachimba Ese es mi Carlitos Venga, va Uno Dos Carlitos, ¿podemos guardar la cachimba en clase, por favor? Eh, ¿pero tú qué quieres, que te enchufe con la cachimba o qué? Mira, Carlitos, no me hagas enfadar y ponte a correr, ¿vale? Te vas a poner a correr tú, pelalpargata Ah, muy bien Te acabas de ganar un parte de amonestación ¿Cómo? ¿De amonestación? Tú, Jonas, pilla un par de piedras Te vas a enterar ahora ¿Qué? ¿Qué? Cuando le suena el teléfono al profesor Entonces, la raíz cuadrada de 365 daría A ver, por favor, los móviles en silencio Eh, profe, ninguno hemos traído el móvil, ¿eh? Eh, ah, ah, si es el mío ¿Dónde está? Vale, tú, que temazo Ah, ya ves Ah, 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 aquí, aquí está Por favor, silencio, que voy a responder la llamada Eh, diga Sí, hermano, ¿y por qué el notas este puede usar el teléfono y yo, no? Eh, rulas, porque yo soy el profesor, ¿vale? Sí, tronco, yo soy el rulas, ¿vale? Tú lo que eres es tonto, vamos Ah, lo que le ha dicho ¿Qué? ¿Pero tú de qué vas, tronco? ¿Qué quieres, que te enchupe o qué? No, 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 ahora te llamo Paula, apunta a quién habla en la pizarra ¿Hola? Niños de antes, haciendo un directo Hola Qué vergüenza Gonza ¿Qué? Hay dos personas Ostras Pero quizá que no salimos los dos Hola Yo me llamo Gonza Y yo soy Javi, para los que no me conozcáis Y somos... Influencers Choco chocolada, choco chocotete Y bueno, pues eso, entonces... Nos están insultando, Gonza Quítalo, a mí me da miedo Me voy a chivar nuestras madres, para que sepas Eso ¿Cómo se quita? El botón Niños de ahora, haciendo un directo Siempre hay algún borracho Repetando en la basura Dale un poco, tú Hola, Martina ¿Qué pasa, Kevin, hermanito? Joder, a Martina, ¿no? Está guapa, tú Martinoqui Martina Martina Mira lo que has hecho el Martinoqui Madre, tú Tú, Cristian, nos echamos unos bailecitos aquí para la gente del directo Tú Cristian, es para aquí, ¿no? Mira, tú, cae, cae, cae A ver, te vais a flipar, tú El bailecito del tren y truco Un, dos, tres, sí Triggy, triggy, truco, 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 truco Jonathan, punto 26, que bailamos mazo de mal, tú ¿Cómo que bailamos mazo de mal? ¿Qué pasa? ¿Haga el ancho de chupas? ¿Qué? ¿Haga el ancho de chupas? ¡Qué rico! Chope con pimientos Dame un poco Eh, en plan, pues no te lo voy a dar, ¿eh? Por favor, Arturo, dame un poco Es que a ver, a mí no me gusta que me muerda en el bocadillo con toda la saliva y... ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Pues que caiga un chaparrón! ¿Qué? No sé, pero dame un poco de chope, jolín ¡Que no! ¡Ay, mi libro! ¿Pero tú eres tonto o algo? ¡Profe! Arturo y Javier, ¿se puede saber qué está pasando? ¡Pues que Arturo no me quiere dar su bocata de chope con pimientos! Arturo, ¿por qué no compartes la comida con tus compañeros? Pero que, en plan, el chope de pimientos es mío ¡Arturo, que me des chope! ¡Que no! ¡Pues te cojo el bocata y me lo como! ¡Eh, mi chope! Cuando el profesor llega tarde a clase Hola, segundo C Disculpad por la tardanza, ¿eh? No te preocupes, profe Es que he tenido revisión médica Análisis de sangre Bueno, bueno, ¿y cuánto tiempo lleváis? Estos más sin recreo ¿Podéis decirlo ya? Me quiero ir al recreo Yo creo que ha sido Rulas ¡A mí me ha traducido aburrimiento! ¡No! ¡Eso ya, hermano! ¿Qué pasa? ¡Ah, Raúl! Muy bien, qué sorpresa Venga, vamos fuera a hablar ¡Eh, sí, sí, hermano! ¡Tira, tira para afuera! A lo mejor hasta te enchufo Eh, Raúl, ¿a ti te parece normal el comportamiento que estás teniendo en este nuestro colegio? Vamos a ver, hermano Lo primero, yo no me llamo Raúl, ¿vale? ¡Rulas! ¿Eh? ¡Rulas! Bueno, Rulas te llamarán tus amiguetes Yo no soy ningún amiguete tuyo, ¿eh? No lo soy ¿Ve tú qué es lo que quieres? ¡Que te enchufo de aquí! ¡Eh, no, no, hombre! Tampoco es para ponerse así, Raúl ¡Rulas! ¡Que te enchufo! ¡Tranquilo, tranquilo! Cuando vas a un restaurante con tu padre ¡Oye, va! Pero un pedazo de restaurante, ¿no? ¡Javi! ¡Venga, para adentro! ¡Menudo pantallote! Aquí se puede ver el fútbol seguro, ¿eh, Javi? ¡Jolín! ¡Ya ves! A ver si me apaño yo con esto A ver, Javi, ¿tú qué quieres? Yo quiero el nuevo McFlurry de Nacilla ¿McFlurry? Eso tiene buena pinta, ¿eh? ¡Venga, McFlurry! Escúchame, Javi Vete a pillar una mesa que nos la quitan Vale ¡Ahí va! Globo, globo, globo Y, Javi, ¿qué voy, coi? Hazme hueco que me estoy abracando con las patatas ¡Oh, menudo sofá, ¿eh? Mejor que el de casa, Javi Es que es cómodo el tío, ¿eh? Es cómodo ¿Y tú qué te has pedido? ¿Eh? Pues mira, una hamburguesita Y un refrigerio Con pajita ¿Es una Flurry de Nacilla que está buena o qué? Sí, ¿quieres probarlo? ¡Qué nombre, qué no, hijo! ¡Topa a ti! ¡Topa a ti! ¡Es una Flurry! ¡Que sí, venga, pruébalo! ¡No, que no, Javi, que no! Oye, pues sí, está bueno, ¿eh? Trae para acá más Flurries ¡Papá, mima, Flurry de Nacilla! Niños de antes, en Nochevieja Mamá, quedan 2 minutos y 37 segundos para las campanadas ¡Ay, mi niño, qué ilusión, ¿eh? ¿Has preparado tus uvitas? Sí, las tengo aquí preparadas ya ¡Qué ilusión! ¡Venga, corre, que ya empieza! ¡Una! ¡Vaya! ¡11 y 12! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Yupi! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué feliz estoy por la entrada de este año nuevo! Voy a cumplir todos mis propósitos y a sacar un montón de buenas notas en el colegio ¡Se me ha roto el colgante! Niños de ahora, en Nochevieja ¡Joder, tronco! ¡Menudo tostón de noche, colega! Eh, Carlos, o te comen las uvas o esta noche no vas a ningún sitio, ya te lo digo, ¿eh? Mamá, ¿pero tú flipas o qué, tronco? ¿Pero cómo me voy a comer esto, hermana? ¡Que sabe a culo, tronco! Además, tengo todo el calor con el floripondio este que me has puesto Que me pica todo el cuello, joder ¡Carlos, te puedes comer, por favor! ¡Aunque sea una misera uva! ¡He estado toda la mañana ahí, raca, 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 pelándola por ti! ¡Joder, qué plasta, hermano! Bueno, que sí, venga, que sí, que me las como, madre mía, tronco ¡Diez! Venga, venga, diez ¡Once! ¡Once! ¡Y doce! ¡Feliz año! ¡Y doce! ¡Venga, bien! ¡Feliz año, venga! Tú, rulita, yo voy tirando ya para el discoteque, ¿vale? Que esta noche sería para arde, hermanito ¡Jurao! Cuando meriendas en clase Con el vértice A más el B Nos daría el vértice del ángulo Porque cincuenta y cinco más Ciente veinticuatro Es igual ¡Pst! Javier, ¿qué haces? ¡Echa, echa, echa! ¡Santi, te callas! ¡Por favor! ¡Silencio por ahí atrás! Porque esto va a entrar en el examen Y luego no quiero lloros Entonces, según el ejercicio que os mandé ayer Que teníais que haber hecho todos Y todas Los tipos de ángulos Regulares Y Y Y Y Y Y Al resultado El ejercicio del triángulo Lo vais a Oye ¿Por qué huele a cola a caos? ¿Alguien se está haciendo un cola a caos en clase? Repito ¿Alguien se está haciendo un cola a caos en clase? Ha sido Javier Mmm Javier ¿Qué? Te estás bebiendo un Cola a caos en clase ¿Acaso tengo la boca manchada de chocolate o algo? Es que Cuando tu abuela se echa novio Javi, cariño Dime, mamá Prepárate que viene tu abuela Que nos va a presentar a su nuevo novieta Que la abuela se ha echado novio ¿Sí? Oye, mamá Ya está de ahí Corre Vete a abrir la puerta, Javi Sí, sí Voy, voy Abuelita Dime tú Abuela Hola, Javi Pasad, pasad Vamos Que bien huele Que bonito, cara La decoración Es bellísima Hola, hija ¿Qué tal, cariño? Hombre, mamá ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Sí, sí Mira, te presento a mi nuevo novieta A ver Giovanni Yo soy Giovanni Para servirla Lo que necesite ¿Pero no es un poco joven para ti, mamá? Sí Le saco unos añitos Pero en el amor no hay edad ¿Verdad, Giovanni? Cuando el amor es intenso Le das un mero dato numérico Sí Sí Uy, 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 uy ¡Para, para! ¡Giovanni ya! Venga, vamos a comer Niños de antes En Navidad ¡Papá! ¿Podemos abrir ya los regalos que nos ha traído papá? Sí, sí, claro Vamos, vamos, vamos ¡Bien! 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 ¡Cuántos regalos! ¡Regalos! ¡Para Gonza! ¡Toma, Gonza! ¡Este es para ti! ¡Hola, mira! ¡Para Gonza! ¡Yo soy Gonza! ¡Y este es para mí! ¡Ahí va! ¡Losito, brazos felices! ¿Y a ti qué te han regalado? ¡A mí me han regalado el disfraz del rulas! ¡Qué guay! ¡Me encanta la Navidad! Niños de ahora En Navidad ¡Madre hermanito! ¡Mira esto! ¡Tú vamos a ver los regalos de los gordos de Papá Noel! ¡No! ¡Te hay mal, hermano! ¡Me ha jurado que sí, mi niño! ¡Es real que sí! Bueno, vamos a ver qué más trae el notas este Hermano, ¿pero qué mierda es esta, tronco? Esto es el iPhone 13 Pro más, ¿no? Hermano, que yo quería el 14 ¡Me he pringado, tronco! A ver qué me ha hecho a mí ¡Ostras, la Play 5! ¿Pero qué mierda es esta, tío? ¡Yo quería la 6! ¿Pero qué dices, tronco? Si la 6 todavía no ha salido ¡Me da igual, tronco! ¡Que yo quería la 6, tío! Cuando es el primer día de clase ¡Muy buenos días! ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Francisco Javier O Francis para los amigos Pero como soy vuestro nuevo profesor Y me tenéis que respetar Me vais a llamar Don Francisco Y aquí se van a acabar las tonterías ya Pues yo le voy a llamar Francis Bien, vamos a ver Lo primero que vamos a hacer Para conocernos un poquito más Y empezar mejor el curso Poner unos curruscos de papel como este ¿Vale? Veis que pone aquí Don Francisco Bueno, pues cada uno con Con su nombre El que tengáis Le voy a poner así Sobre la mesa Para que yo pueda ver Cómo os llamáis Porque yo no soy adivino Profe, mi rotulador no pinta ¿Qué? Vamos a ver ¡Pelocebolla! ¡Cómprate un rotulador que pinte bien! Eh, Don Francisco Creo que no deberías meterte Con el pelo del alumnado Eh, esta niña tan fea Y tan impertinente ¿Quién es? Ah, mira Lo pone en el cartel Paula Paulita Fuera de la clase La primera expulsada del año Arrega Niños de antes Cuando salen del colegio ¡Bien! ¡Samu! Que bien que ya hemos salido del cole Ya te digo, tío Se me ha hecho súper corto Es verdad Encima, hoy hemos salido un minuto antes Que lo he visto en mi reloj ¡Ja, qué desastre, Javi! Ese minuto hay que recuperarlo como sea Por cierto ¿Quieres venirte a mi casa a estudiar esta tarde? Vale ¡Qué chanchi! Pero le tendría que preguntar a mi madre Pues entonces le puedo pedir a mi madre Que llame a la tuya Para ver si te da permiso ¡Sí! ¡Qué buena idea! ¡A estudiar! ¡A estudiar! ¡A estudiar! Niños de ahora Cuando salen del colegio Buah, hermano Te lo juro Que cómo renta escaparse de clase Una horita antes, ¿eh? Buah, jurado real que sí, brother Que escucha, hermanito ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos echamos unas cachimbitas en el chicha club o qué? Yo prefiero echarme unos bailecitos drillers ¡Ostras, me renta de locos, hermanito! Ruba, ruba Cuando te pillan pasando notitas en clase Nacho Toma, dásela a Paula, porfa Vale, vale Gracias Paula ¿Qué? Toma, de parte de Javier Profe, Paula y Javier se están pasando notitas Santi, pero no te exibes, tío Paula y Javier ¿Se puede saber qué hacéis pasando notitas en clase? No, no, yo no he hecho nada, ¿eh? No, Paula, me da igual Dame la notita que la vamos a leer aquí en alto Ah, no, en alto no, por favor Uy, sí, sí, en alto sí Así nos enteramos todos Así que, por favor Paula García Truñeiro Dame el notorio Joder, pero es que yo no he hecho nada Vamos a ver Hola, Paula Paula con tilde Muy bien, Javier Hola, Paula Soy Javier Y te quería decir que desde hace un tiempo me gustas Y quiero que seamos novios Perdonad Dale ahí, Javi ¿Qué? ¿Qué se ven? 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 ¡Callaos! Cuando le dejas un bolígrafo a tu amigo Luis, déjame un bolí, porfa Vale, pero por favor No lo chupes ni lo muerdas ni nada, eh Que me lo compré ayer No, no te preocupes Si yo no soy de chupar los bolis Más te vale Dos minutos después Carlos, tío, mi boli Perdón, perdón No, macho, dámelo Que te he dicho que no lo mordieras Perdón, es que me he puesto nervioso Como te vuelvo a ver, te lo quito, eh Bueno, pues ya está Luis, toma tu boli, tío Ah, vale, gracias Tío, que era nuevo Perdón Cuando viene el fontanero a tu casa Javier, ya está aquí el fontanero Vete a abrir la puerta ¿Se te ha roto retrete? Sí, pasa, pasa Mira, este es el retrete Ah, qué peste Es que he comido almóndigas picantes Qué asco A ver qué hay aquí Prepárate No voy ¿Qué es eso? ¿Estás bien? ¿A ti te parece que estoy bien? Cuando te dan las notas en las películas Hola, mamá Hola, cariño Mira, ya me han dado las notas finales del curso ¿En serio? Qué ilusión Deja, deja que las vea Por supuesto, toma A ver, a ver Pero bueno, Anthony ¿Qué notas más buenas? Bueno, como te prometí He aprobado todo con sobresalientes Mira, como recompensación Tu padre y yo te hemos hecho un pequeño regalito ¿En serio me has comprado el coche, mamá? Sí, cariño, sí No me lo puedo creer Qué feliz soy, mamá Te quiero Cuando te dan las notas en la vida real Hola ¿Qué? Eh, nada, nada Que a ver, a ver A ver cómo te explico esto Eh... Dando las notas, ¿no? Sí Dame las notas A ver, a ver, espera Tampoco vayas tan rápido ¡Javier! Las notas Vale, vale Toma, toma Vamos a ver Que nada, que voy a ducharme y eso Vale, luego ya cuando las veas me dices ¡Sí! Javier, aquí Matemáticas, suspenso Lengua, suspenso Historia Suspenso Ah, mira Educación física se ha aprobado Con un 6, cariño Muy bien Sí, bueno, es que Mira cómo salto Es mi asignatura favorita Tu asignatura favorita, ¿no? ¿Sabes cuál es mi asignatura favorita, Javier? ¡Esta! A ver, por favor Un poquito de silencio Bueno, comienza el nuevo curso escolar Espero que tengáis tantas ganas de empezar como yo Yo no tengo ganas Bueno, Santiago, pues tú te callas Hombre, ya ¿Quieres llevarte el primer castigo del curso, Santiago? Pues no Y bueno, pues como podéis observar Tenemos una nueva aula de estudio Una nueva clase Pero, profe, en esta clase huele muy mal Ah, sí Bueno, perdona, Paula Es que tengo gases ¡Ay, qué asco, profe! Y bueno, después de este pequeño infortunio Vamos a contar lo que hemos hecho durante las vacaciones, ¿vale? Así que venga ¿Quién quiere empezar? Todos a la vez no, ¿eh? Todos a la vez no Venga, Paula, empieza tú Pues yo y mi familia hemos estado este verano en las Islas Maldivas Y hemos estado... ¡Uy! Y hemos estado buceando por todo el océano Índico Y hemos visto triburones blancos Ballenas Hemos visto un montón de triburones martillo ¿Martillo? ¡Guau! O sea, que lo has debido de pasar en grande Venga, Santi, continúa tú ¿Qué has hecho estas vacaciones? Eh, bueno Yo es que... Bueno, yo me he ido a la playa con mi abuela ¡Ah! ¡Qué aburrimiento, hermano! Eh, Rulas, no te rías tanto que a ti te han robado la moto Debe ser él ¿Quién es, profe? Bueno, es que esto no te lo había contado Pero este curso viene un alumno nuevo ¿Qué dices? Por favor, pasa, pasa ¿Qué tienes que decir a todo esto? ¿Yo? Pues yo no fui No sé quién Pues hay como cinco, seis ¿Nalguien fue? Entonces, ¿quién fue? Pues yo no fui Yo no fui Yo no fui Yo no fui Estás diciendo culpa No, bro, bro, no, bro ¿Qué, qué, 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 bro? Me acabo de comprar un nuevo teléfono celular, carnal ¡No, hombre, mira, carnal! ¡Ira nada más! ¡Ira nada más! ¡No, hombre, lo mejor de todo es que está firmado por el Toretto! ¿Ira qué? ¿Ira por qué, bro? ¿Por Toretto? ¿Toretto? Sí, bro, Toretto, el pelón El pelón, el que no tiene ni un gramo de pelo ¿Qué? Bro, el que salió la película de Veloz y Enojado, carnal ¡Ah, el de Rafael Furioso! ¡Ah, dale, sí, bro! ¡Ah, sí! ¡El pelón, el pelón! ¿A poco sí, bro? Sí ¡Ay, pues, ¿cuánto te costó o qué? Hombre, bien caro, carnal Bien caro, mira nomás Mira nomás, carnal Acabo que nomás ocupaba uno Hombre, ya me voy, carnal, porque después me lo panchan ¡Ay, mi riñón! ¡Ah, no, ya lo tengo! ¿Qué? ¡Muyo, vato loco! ¿Qué, qué, 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 bro? ¿Qué haces? ¡Ah, qué onda, bro! ¡Nenve, lo que pasa es que ya llevo rato buscando oro, carnal! ¡Pero, nenve, no encuentro nada, carnal! ¡Ya llevo como cinco horas! ¿Qué? ¡Ay, no manches! ¡No, pues, ni modo, bro! ¡Ay, bro, mira, lo único que encontré fue esto! ¡Bro, bro, eso es oro, bro! ¡No, bro! El oro es como cuadrado, como rectangular Es como barras ¿Qué? ¡No, bro, esos son los lingotes de oro, bro! Lo que tú te encontras es una piedra de oro ¿Qué? ¡Vamos a buscarla, bro, rápido! ¡Vamos a buscarla! ¡Vamos a buscarla, rápido, bro! ¡No, manches, ¿dónde cayó? ¡Dónde la aventé, nenve! ¡Eh! ¡Buenas tardes, oiga! ¡Buenas tardes! ¡Me vende una coca! ¿Qué? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Ah, pero mira, nomás tenemos al tiempo! ¡Ah, nomás tiene al tiempo! ¡Sí! ¡Ah, mira! ¡Hoy no conectó los refris! ¡Mira! ¡Pues me agarra la coca! ¡Y me la pones ahí! ¿Qué? Sí, oiga, pero es que aparte se va a tardar ¡Y! Oiga, pero entienda ¡Ah, y! ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Así mero? ¿Así está bien? Ah, ¿así está bien? Sí Ah, bueno O mejor me vende un jugo ¿Un jugo? Sí Un jugo Venga Oiga, pero este está abierto Así mero 25 ¿Te falta? ¡Ya déjame en paz! ¡Ah, nene! ¡No manches! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Así no, bato! ¿Qué? ¡Quítate, bato! ¡Hombre, quítate, bato! ¡Nombre, bato! Tú ni sabes hacer un unboxing, bato ¡Es así, bato! ¡Mira! ¡Qué, qué, bromeo! ¡Qué, qué, qué, bato! ¡Nombre, bato! ¡Es así, bato! ¡Es así, bato! ¡Nombre, bato! Tú ni sabes, hombre ¡Estás bien, burro! ¡Bato, bato! A ver, pate, carnal ¡Esa es mi placa! ¿Qué? ¡Ah, sí, hombre! ¡Sí, tu placa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Vamos a hacer esto A ver, a ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, a ver ¿Cuánto va a ser, carnal? ¿Eh? ¡80, carnal! ¡80! ¡Ay, me lo notes en el cartoncito! ¡Ah, carnal! ¡Pero es que ya me debes mucho! ¡Ah, qué pasó, carnal! ¡No te debo tanto! ¡No, carnal! ¡No debes de hacerse con tu carnazo! ¡Y tu carnal, bato! ¡Ah, está bien! ¡No pasa nada! ¡No, te echo la mano! ¡No pasa nada! ¡Es que iré, carnal! ¡Ya me debes desde 2017! ¡Eh, carnal! ¡Parece que fue ayer! ¡Ah, carnal! ¡Parece que fue ayer! ¡Ah, sí! ¡Esa ya parece línea del tiempo! ¡Parece que fue ayer! ¡Parece que fue ayer! ¡No manches! ¡Ah, carnal! ¡Ya te lo voy a liquidar, carnal! ¡Nomás deja que me aliviane! ¡Carnal! ¡Si eso me lo vienes diciendo desde 2018! ¡No, pero está bien! ¡Está bien! ¡No pasa nada, carnal! Bueno, sobres. Anótamelo. ¿Sobres, 80? Sí, aquí. Aquí. Bueno, no, aquí. No, aquí, aquí. ¿A dónde, carnal? Aquí. ¡80, carnal! ¿Sobres? Va. Bueno, carnal, gracias. ¡Sobres, sobres! ¡Gracias! Buenas tardes, oiga. Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, sí tendré unos tenis de mi talla. Soy del 7. ¡Ah, sí, oiga! ¡Claro que sí! A ver, a ver. Estos. No. A ver, estas. No, oiga, esos no son. Ah, bueno, a ver. ¡Ah, son estos! ¿Qué? Son esos. ¿Qué? Oiga, ¿qué tienen adentro? ¡Es mi lonche! ¡Es mi flauta! ¿Qué? ¡No! ¡Mueh, muere viejo loco! ¡No lo vas a querer! ¡No, Nike! ¡Carnalito, te vendo unos tenis, carnalito! ¡Sobres! ¡Te los dejo baratos, mira! ¿Qué? ¡Anímate, carnalito! ¿Y cuánto quieres por ellos? ¡Sobres, 800 bolas, carnalito! ¡Ahorita en Calil! ¡Pero están bien viejos! ¡Ah, qué pasó, carnalito! Pues si mira, carnalito, son de la marca de la palomita de la Nike. ¡Es la chida! ¡Nee! ¡Sobres, están casi nuevos! ¡No, pero como quieran no, ten! ¡Ay, sobres, carnal, anímate! ¡Dame 500, carnal! ¡Dame 500, ahorita! ¡No, ten! ¡Es que aparte huelen las patas! ¡Nah! ¡300! ¡Dame 300! ¡Ahorita ya te los llevas, carnal! ¡No, ten! ¡Ya, es que aparte a lo mejor te irían un hongo! ¡Dame 100, carnal! ¡100! ¡En ningún otro lado lo usan que otro den 100! ¡Dame 100! ¡Hembre, sí, déjalo, ten, ya! ¡Bueno, 50! ¡No, dame 50! ¡Dame 50! ¡No, ya no! ¡Dame 10! ¡No, ya no! ¡Bueno, ten! ¡Te lo regalo, carnal! ¡Te lo regalo! ¡Te lo regalo, carnalito! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ni siquiera los quiero! ¡Dulce truco! ¡Halloween! ¡Halloween! ¡Ah, qué onda, pero! ¡Si todavía no es Halloween, todavía falta! ¡Ah, no! ¡Pero qué entienden! ¡Halloween, se me atreja todos los días! ¡Todos los días del mes! ¡Todos los días! ¡Todos los días, sí! ¡A ver, bueno, quítense la máscara! ¡Quítensela! ¡Halloween! ¡No, quítensela bien! ¡Ya es toda! ¡Ya es toda! ¡Ya es toda! ¡No! ¡Mejor póngensela así, mejor! ¡Bueno! ¡Dulce truco! ¡Dulce truco! ¡A ti te va a dar! ¡Ven, ven! ¡Ten! ¡Te voy a dar esto para ti! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Dulce, metabel! ¡Creo! ¡Mira! ¡A ti, ven! ¡A mí! ¡Te voy a dar este chilillo! ¡Ten! ¡A ti, murrillo! ¡Te voy a dar un biberón y un gerber! ¡Sobres! ¡A ti te voy a dar este! ¡Nada mejor no! ¡Ten! ¡Te voy a dar esta! ¡Hazte sin bañar! ¡Hay bubosa esa! ¡Eh! ¡Porque se enojan! ¡Qué tienen! ¡Qué tienen! ¡Eh! ¡Deja los cigarros! ¡Eh! ¡La piña! ¡La piña! ¡La piña! ¡Eh! ¡Eh! ¡Deja eso! ¡Deja la caja! ¡Eh! ¡Nada! ¡Qué! ¡Ah! ¿Qué onda carnal? ¿Qué andas haciendo? ¡Sí! ¡Qué onda carnal! ¡Pues si mira carnal! ¡Y así son la carnita asada! ¡Ja! 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 Una rachera carnal! Agujita norteña de la mejor carnalira Mira, mira, no, mira Uno pa' ti ¿Qué? Uno pa' mí Y este pa' mí Y este pa' ti Y este pa' mí ¡Un hombre! Mira nada más carnal Es que checa la calidad carnalira Mira, mira, checa la calidad carnal Como que... ¿Qué? Ah, bueno, menos uno ¿Qué? Bueno, bato loco No, bueno, que era tu pedazo ¡Ja! No, yo quité mi pedacito Este pa' mí ¡Se venden clases de box! ¡Se venden clases de box! ¿Qué clases de box? Así es, camarada ¿Se venden clases de box? ¿Qué? Oiga, pero no compas un ring Y un costal y todo el equipo ¡Gamba, Asimero! ¡Asimero! ¡Sobres, anímate! Te lo dejo, vara ¿Qué? Ah, ¿en cuánto? ¿10 pesos? ¿10 pesos? Simón A ver, ten Hombre, sobres Ah, ahorita te voy a entrenar Como entreno en el canelo Primero que nada Agárrame este ¿Qué? Agárrame este A ver Mira, vamos a prender reflejos ¡Pégame! Sí ¡Otra vez! ¿Qué? ¿Tampoco ya se acaban las clases de box? ¡Muere, muere, vato loco! ¡Arróchatelos bien! ¡No, así te va! ¡Ey, mani! ¡Pégale! ¡Levanta luego los pies! ¡Y no te hunde! ¡Así, mira! ¡Dale, ándale! ¡Ah, mi hija! ¡Me van a sacar! ¡Yo, vas! ¡Sí, dale! ¡Sí, le amarramos a la cuarta! ¡Oh! ¡Ey, mi hijo! ¡Siente ahí engancha como te traga la tierra! ¡Ey, me quema! ¡Ahora sí venimos de ruta! ¡Poco a poco se fue hundiendo, loco! ¡La cara que hizo! ¡Dobre, dobre! ¡Eh, eh! ¡El que sigue, el que sigue! ¡El que sigue! Vamos a llegar, estuvimos en el nuevo zoológico, ¿tú no? ¡Sí, yo también! ¡Ey, ey, alto ahí, alto ahí! Están 250 pesos la entrada para el nuevo zoológico 250 por persona ¡Ah, sí, está bien! Ok, ¿me corro dos? Sí, sí, está bien Síganme, por acá Pues como pueden apreciar aquí, aquí están los animalitos ¡Nomás hay uno! ¡No! No, no, también de repente por ahí pasan pájaros Pasan unos pájaros y hay bastantes grillos Y si quieren, también les pueden dar de comer a los animalitos Por ahí ya está la salida No, pues vamos ¡Muy alto, loco! ¡Vuelvan pronto! ¡Pucha! ¡Eh, pues! ¿Tú, más o menos, no? ¡Tú, chiquillo! ¡Sí, dos, tres! ¡Sí! ¡Ah! ¿Y qué gachi? ¿Y ese? ¡Hombre, cuántas vueltas te estás aventando! ¡Eh, mi patín! ¡Ojo, no! ¡Habiento nuestros casos! ¡Sí, sí, vi! ¡Ah, la verdad, me aviento otro! ¡A ver! ¡Lo levanto, lo levanto! ¡Oh! ¡Me atras a caer, me atras a caer! ¡Hombre, no manches! ¡Siempre quise uno! ¿Qué? ¿Ya viste mi patín? ¡Oh! ¡Eso patín que hace! ¡Eso patín que hace! ¡Prende las llantas, mira! ¡Pero ni te sale el truco, no! ¡Ni te sale el truco! ¡Ni dos ruedas! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Sí ves, carnal! ¡Sí ves! ¡Qué! ¡Prenda, perra! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡Eh! 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 ¡Avientate un truco! ¡Avientate un truco, chido! ¡A ver! ¡Hombre, no manches! ¡Bien peligrosos! ¡Oh! ¡Una vuelta al mundo! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hombre, no manches! ¡Se cayó! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Es que fue el patín que está bien viejo. ¡Hombre, es que está bien peligroso esos truco! ¡La tuya en vinagre! ¡La tuya! ¡La tuya en el aire! ¡La tuya en vinagre! ¡Eh, carnal, no se peleen! ¡La tuya también! ¡Eh! ¡También la tuya! ¡Eh! ¡Ya tengo patín! ¡Ya tengo patín! ¡No, no, no, no! ¡Así no! ¡Puértamela! ¡Puértamela! ¡Agárrala, morrio! ¡Checa! ¡Es así! ¡A ver, cómo! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Oh! ¡¿Qué?! ¡Eh, mi moto! ¡¿Qué?! ¡Eh, murió el gato loco! ¡Chica! ¡¿Qué?! 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 ¡Uy, uy, uy! ¡Era qué rico! ¡Dame una morida! ¡Oh, que hot dogsito! ¡Eh, eh! ¡Dame, no manches! ¡No, dame una morida! ¡Que tengo algo! ¡Eh, carnal! ¡Tú siempre me pides! ¡Dame, carnal! ¡Eh, también chiquillo! ¡Dame bien rico, bro! ¡No! ¡Dame una morida! ¡Dame no manches! ¡No, manches! ¡No pones de acá! ¡Ah, ahora sí! ¡Este sí va a ser canasta! ¡Qué, qué, qué! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, sí no, vato! ¡No, me tú ni sabes, vato! ¡Prézamelo, vato! ¿Qué? ¡A ver, tú! ¡Prézamelo, vato! ¡No, me tú ni sabes de básquetbol, vato! ¡Es así, vato! ¡Mira! ¡A ver, cómo! ¿Qué? ¡Mira! ¡Quieres que no te una canasta! ¡A ver, haz de canasta! ¡Chica! ¡Ah, a ver! ¡No, ya está bien sucia la canasta! ¡¿Qué, qué, 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 qué?! ¡¿Qué?! ¡No, no, 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 no! ¡No, así no, vato! ¡Ni, me, prézamelo, vato! ¿Qué? ¡Aquí tengo! ¡Prézamelo! ¡Me tenías de trapear! ¡Así, carna! ¡Mira! ¡Así! ¡Sí! ¡El techo también! ¡Aquí, amor! ¡Aquí, todo! ¿Qué? ¡Todo, carnal! ¡Todo! ¡Trapea todo, así, bien! ¡Eh, me, bato, ni sabes tú trapear! ¡Ah, sí es cierto, bro! ¡Joder! ¡Sobres, carnal! ¡Te doy 100 pesos, carnal! ¡Si me ganas en el box! ¡Sobres, carnal! ¡Sobres! ¡Ándale, púntelos! ¡Púntelos, sobres! ¡No, no manches! ¡Ay, qué, carnal! ¡Hombre, te doy 500, carnal! ¡Sobres, púntelos, carnal! ¡Que no esté de miedo! ¡Te doy 500! ¡No, no, pero... ¡No haces picudo, bro! ¡Hombre, te doy mil! ¡Te doy mil! ¡Sobres, mil, carnal, si me ganas! ¡No creo, carnal! ¡Pero sobres, mil! ¡Ah, sí, pero, pues es que mira! ¡Ah, sí es cierto! ¡Bueno! ¡Te doy mil 500, carnal! ¡Sobres, te doy mil 500! ¡Si me ganas así! ¡Si me ganas así, te doy mil 500! ¡Dos mil! ¿Qué, ya estás grabando? ¡Ya! ¡Quiero retar! A Floyd Money My Weather A una pelea de box Siento que yo sí tengo lo necesario para ganarle Eh, yo creo que él se retiró Porque me tuvo miedo Supo de mi existencia Y tuvo miedo a perder su invicto Eh, quiero retarlo Yo le gano como en el tercer round Floyd Money My Weather Si yo te gano, tú me das todo tu dinero Y si tú me ganas Yo te doy los guantes del sabrosito Velásquez ¡Ay! ¡Sabrosito Velásquez! ¿Qué? ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, carnal? ¿A quién vas a arreglar hoy? No, hombre, pues no sé, carnal Ah, es que son bastantes, carnal ¿Qué? ¿Cuánto por todo, carnal? ¿Cuánto por toda la mesa? ¿Por todo? Sí, no, no, hombre, es que son bastantes ¿Cuánto por todo? Ah, pues uno... No, no, ¿sabes qué? ¿Qué? Ah, mejor no, carnal Es que son muchos, carnal ¿Qué? Nah, no ¿Cuánto por esta paletita? ¡Ay, espeso, bro! ¡Joder, no, onda! ¿Y no fías? Ah, sí, bro, ¿para cuándo? Pues nomás para cuando le encuentre trabajo ¿Qué? Bro, pero llevas cuatro años sin trabajar ¡Qué! ¡Qué! ¡Eh, el oso! ¡Qué, el oso! ¡Qué! ¡Mue, morí, bato loco! ¡Ah, qué rico estaba el mole! ¡Ah, ya llené! ¿Qué? ¡Ah, nueva gorra, bro! ¡Ah, sí, carnal! ¿Qué? ¡Vera, está con ganas, va! ¡A verla, bro, vela! ¡A verla, bro! ¿Qué? ¡Ah, hombre, está bien chido! Está, bro, a ver ¡Y está cosido por aquí, bro! ¡Ah, no! ¡Está bien chida, bro! ¿No, usted? ¿Está con ganas, bro? ¿Qué, qué pasa, bro? ¡Dame, no manches! ¡Ya me la llenaste toda de mole! ¿Qué? ¡Ah, que no! ¡A verla, bro! ¡A verla! ¡No, mira! ¡Lego, lego se le quita, bro! ¡Vira! ¡Nee, lego, lego te, bro, ya! ¡Dame, no manches, bato! ¡No se le quita! ¡No me muere, bato! ¡Me la llenaste toda de mole! Hoy vamos a preparar Pastel de coco con mi salchicha ¿A ese no lleva salchicha, va? No lleva... ¡Ingredientes! La lechera Coco rallado Huevo Caso fidalerfia Base de galleta Mi salchicha No, no salchicha, no, voy ¡Echamos los ingredientes a la licuadora! ¡Vamos! ¡Ey, bro! ¿Si estás seguro de lo que estás haciendo? ¡Aaah! ¡Uy, uy, uy! ¡Miren nada más! ¡Wow! ¡Uy, uy, 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 uy ¡Ajá! ¡Casi, vato! ¡Así como los meros machos! ¿Qué? ¡Así! ¡Así! ¡No, Lupe! ¡Ay, Lupé! ¡No, Lupe! ¡Ya, Lupé! ¡Ah, ya que lo diga, tenga! ¿Cuánto es? Eh... 20 Gracias ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, vato! ¡No! Así no, vato Ya te he dicho, vato Que con la... ¡Prétamelo, vato! Con la mente, vato ¿Cuánto fue? Veinte Veinte, ¿y te apagó? Pues con uno de cincuenta Uno de cincuenta, ok Cincuenta menos veinte Son treinta Son treinta, carnal Ay, no manches, carnal A ver, aquí tiene Ay, espérate, espérate No, 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 no Ah, no, no, espérate Ah, no, son treinta mil, vato ¿Qué? No, son treinta mil Ah, no, son treinta mil, oiga Cincuetas, a ver No, pero es que no los completo No, oiga, ahorita le hago una transferencia Le sobran treinta mil Ahorita le hago una transferencia O si quiere, llévese mi carro Llévese mi carro O si quiere, ahorita le hago Hombre, te han salido chulo los grafos, vato Simón ¿Qué? No, 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 vato Así no, vato Préstamelo, vato Vato, vato Tú ni sabes usar esto, vato ¿Cómo te vas a enseñar? Simón, yo antes era grafitero ese Guacha Guacha, mira Guacha, mira ¿Qué? ¿Me quedaron chidos o qué? ¿Qué? Buenas noches, oiga Ah, buenas noches ¿Aquí pido un elote? Ah, sí, es aquí Ah, tenga Sí ¿Cuánto va a ser? Ah, no, cero veinte ¿Qué? Oiga, pero está todo mordido ¿De dónde? Mira Ah, no Así salió eso, oiga No, lo que pasa es que Así salen unos No, así salió Oiga, pero se está todo manchado Hombre, estoy jugando tazos con este morrido, carnal Pero no, 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 ni el arma Mira, le voy ganando a todos Sobres de uno De uno Pon sobres Primero Palita Ah, ¿qué? Tomando de suerte No seas así, bro No gustes ¿Qué? No, no, no vale eso ¿Cómo que no? Pues si son trucos Ah, no manches Péstame uno tú Péstame un tiro Lo hago contigo Sobres, ándale Sobres Primis Sobres, dale Parita nuclear Ah, hitauro, ya Oh, gracias Ay, ay, ay ¿Qué haces por qué? Si me lo gané Ay, morrillo Me hace poco el mío Di no a la Coca-Cola Oh, no, me lo mangio Oh, no, me lo mangio Ah, está bien buena Ay, ¿qué es mejor? Eh, ¿dónde estás grabando? Córtale bato Córtale No, pero en serio, no lo vas a subir Ah, un peso, oiga Gracias No, 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 bato Quítate bato ¿Cuánto fue? Un peso, ¿y te pagó? Con un peso, ah bueno Uno menos uno es igual a treinta y tres Treinta y tres menos cuatro es igual a seis Seis menos dos, la raíz cuadrada es seis Pi elevado a la dos, raíz cúbica Ciento veinte metros cuadrados a la tres Hombre, así está bien, oiga Tenga, no, hombre, le sobra Hombre, no manches, le sobra, oiga Tenga, cien, ahí está Oiga, pero está mal, ¿no? A ver Sí, me está dando mal feria, iré Ah, sí, es cierto, no, no Tenga, oiga, le sobra más No, me está dando mal la feria A ver Me sobra más Ah, sí, es cierto, vato No tenga Ahí está Ándale, sí, que le vaya bien Ya ves, bro, tú también te equivocas Eh, vato, no manches, pues que yo también soy un ser humano, vato No soy una máquina Di no al alcohol Eh, me manches, vato, sí se tiró Chinguetas, te dije que lo pusieras bien ¿Sí lo pusiste bien el vaso? Sí Mira, vato, se tiró más de la mitad, no manches Eh, vato, ¿también estás lavando? Eh, me manches, ya córtale tú, vato Ah, ahí va, ahí va Eh, no, 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 no Ah, préstamelo, vato ¿Qué nada, embe? Así no, así, vato, mira Así, vato, con energía ¿Qué? ¿Qué? Eh, murió, vato, loco ¿Qué te va a hacer? Diez pesos, oiga No, 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 no ¿Qué? No, ay, vato Ya te dije que con la mente, vato Préstamelo, vato, préstamelo ¿Cuánto fue? Diez pesos de las sopitas ¿Y te pagó? Con una moneda de diez Ah, ok, entonces Diez menos diez Es igual a doce Más cuarenta y dos La raíz cuadrada de seis Más uno Dos, tres, cuatro, cinco ¡Eh, vato! No, 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 no Así está bien No, 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 no Tengo, oiga No, le sobran, le sobran Hombre, le sobran Tres mil quinientos Venga Bro, pero Si estás haciendo las cuentas bien Pues sí, vato Eh, vato, me mbe, vato Tú no quieres hacer mensos a los clientes, vato Después ya no me van a venir a comprar, vato Ponte vivo Ah, no, no, manche Sí, sí, ya está borrón Eh, vato, ¿quién quebró este huevo? ¿Qué? No, no, manche Vato, aquí hay pérdida, vato Aquí hay pérdida Aquí ya no vamos a ganar No, no, manche, vato Cuida los huevos, vato Buenas noches, jefe Ah, buenas noches ¿Le lavo el carro o qué? No, no, oiga No está tan sucio Sí está bien No, no, sí, mire Oh, mire, hombre Está bien sucio Vamos, se lo lavo, se lo lavo ¿Qué? No, no, oiga Sí, déjalo, sí está bien No, no, mire No, hombre, no, manche Se lo lavo, se lo dejo para acá ¿Qué? Se lo dejo para Ah, bueno, está bien, sí Pobre Ahí está ¿Qué? ¿Ya? ¿Cuánto va a ser, oiga? Son 200 ¿Qué? Son 200 Oiga, pero es que no más Ah, presta ¿Qué? ¿Qué? Oiga, oiga, vacase, oiga Oiga, oiga, vacase, oiga Eh, vacase, vacase de ahí Eh, vacase de ahí, oiga Ah, va quedando, va quedando ya ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no ¿Qué? No, así no, bato Mene, préstamelo, bato A ver si A ver si Tú ni sabes A ver si ¿Va a empezar esto o qué, bato? Eso no, bato Con la mano Con la mano Con la mano Con las dos Si puedes con las dos Con las dos ¿Qué? ¡Así, vato! ¡Oh, sí es cierto! ¡Eh, bro! ¡Si me la das, está guapo a bañarme! ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me la das? Sí, bro. ¿Cuánto va a ser, Regan? Eh, 20 pesos. ¿Está el kilo en 20? Sí. ¡Ki, ki, 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 ki! ¡No, no, no, no! ¡Así no! ¡Con la mente! ¡Aprétamelo, aprétamelo! ¿Cuánto fue? 20 pesos. 20. ¿Te pagó con 200? Sí. 20 menos 200. 200 menos 20. Son... ¿Pero en cuántos días el kilo? En 20 pesos. Ah, sí, pero... A la risa cuadrada. Multiplicado por dos. ¡No, así está bien, vato! ¡No, así está bien, oiga! ¡Tenga! ¡No, ándale, sobra! ¡Le sobran 500! ¡Tenga! ¡Gracias! ¡Ándale, sí! ¡A mí, vato, tú estás bien menso! ¡Tú ni sabes! ¡Hombre, estás bien burro! ¡Hombre, sí, sí! Ya menos te hacía el menso. Sí, sí, ya menos me hacía el menso. ¡Sobre, bro! ¡Adiviname lo que hay en la caja! ¿Y qué me ganó? ¡Un cachetadón! ¡Ya, te crea, respeto! ¡Sobres! A ver, sobres, a ver, dale. ¡Ah, ya! ¡Súper fácil! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien fácil! ¡Eres un omnitorrinco! ¿Qué? ¡No, no, bro! ¡No es eso! ¡No! ¡No! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Es el que... El cocodrilo, pero el chiquillo! ¡El cocodrilo chiquito! ¿El chiquito? ¡No, no, bro! ¡No es ese! ¡No, sí! ¡Es que te lo estás confundiendo! ¡Yo creo que es chiquillo! ¡No, no, no! ¡Es otro no! ¡Ah, ya sé! ¡Es una gallina! ¿Qué? ¡No, bro! ¡Tú qué sí que haces jugar! ¡Ah, pues, entréñame! ¡Pues, entréñame! ¡Mue, morí, bato, loco! ¡No! ¡Levanto la coca de hacer el güey el gas! ¡Con ganas! ¡Ya es el último! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¡No, así no! ¡No ensucies! ¡No ensucies! ¡Es así, mira! ¡Lo agarras y le haces así, mira! ¡Oh! ¡No, hombre, carnal! ¡Me acabo de ganar una Toyota, carnal! ¡¿Qué? ¡Dos mil veintiuno, carnal! ¡La más nueva, carnal! ¡La más equipada! ¡Lo último modelo, carnal! ¡Acá con sus riñas, carnal! ¡Con su mofle! ¡No, hombre! ¡La del año! ¡La del año, carnal! ¡En serio, bro! ¡Hombre, en serio! ¡En serio! ¿Qué, bro? ¿Y dónde estás? ¡No, carnal! Pues me dijeron nomás que... ...depositar estos cuatro mil pesos, carnal! ¿Qué? ¡A una cuenta de banco! ¡Y que ahorita me llega, carnal! ¡No, bro! ¡Te van a estafar! ¡No, no, bro! ¡Ya nomás deposito estos cuatro mil pesos a una cuenta! ¡Y ya me llega! ¡Ya! ¡No, bro! ¡Te digo en serio, bro! ¡No, no lo hagas! ¿Qué? ¡Nee, bro! ¿Sabes qué, bro? ¡Lo que pasa es que tú tienes envidia, carnal! ¿Qué? ¡Como yo me gané la Toyota! ¡Y tú no! ¡Hombre, que voy a depositarlos! ¿Qué? ¡Nee, muere, vato loco! ¡Hombre, la Toyota 2021! ¿Qué? ¿Qué, bro? ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, ¿qué onda, carnal? ¡Nombre, me estoy ya comiendo aquí un confleicito, carnal! ¡Nombre, está bien bueno! ¡Sí, sí, bro! ¡Pero por qué con la pala! ¡Ah, no! ¡Hombre, carnal! Lo que pasa es que... ¡Nombre, como no hay cucharas limpias, carnal! ¡Y me dio huevo a lavar una! ¡Hombre, agarré esta en el patio! ¡Soy bien inteligente, va! ¡Hombre, es la pala que usamos para limpiar la caca del perro! ¡No, carnal, es la otra! ¡Es la otra! ¡No, bro! ¡No tenemos otra! ¡No es la otra! ¡Es la única pala que tenemos! ¡Ay, no manches, bro! ¡Ya me lo acabé! ¡Ah, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué? ¡No puedes! ¡Ah, no, no! ¡No, mira, préstamelo! ¡Es así, mira! ¡Es así, así, con ganas! ¡No, ve, échale más jabón a esto, para que hagas espuma! ¡¿Qué? ¡Vé, échale jabón! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, vato! ¡Es para que queden más blancos! ¡Es para que queden más limpios! ¡Así, vato! ¡Con ganas! ¡Así! ¡Así! ¡Ah, cómo me quedaron bien blancos, carnalira! ¡No! ¡Pero, pero se despintaron todos! ¡Qué! ¡Eh, mi tenis! ¡Qué! ¡Nee! ¡Murí, vato loco! ¡No, no, 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 no! ¡No, así no! ¡Préstamelo! ¡Préstamelo! ¡No, no, no! ¡Es así, mira! ¡Checa! ¡Es así! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, bro? ¿Y por qué así? Es que... Esa es la manera correcta de echar agua. ¿No has visto así las máquinas? Que así le hacen cuando están regando el zacate. O sea, esa es la manera correcta. ¡Ah, sí es cierto, bro! ¡Sobres, carnal! Si te comes un chile habanero, te doyé 100 pesos. ¿Qué? ¿100 pesos? Sí, sí, bro. ¡Sobres, carnal! ¡Sobres! ¿Cuál? 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 Tú dámelo, tú dámelo. ¿Este, el grandote? ¿Este? Sí. ¡Sobres! Mira, a ver. ¿Qué? ¡Ah, no manches, bro! ¡Aguau! 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 ¿Qué? 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 ¡Ah, bro! Nos dimos los 100 pesos. Mañana te los doy, ¿sí? ¡Aguau! 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 Ah, con ganas, ya es la última. ¡No, no, 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 no! ¡No, así no es! ¡Aprétamela! ¡Aprétamela! ¡Y la checa! ¡Checa! ¡La agarras así, carnal! ¡Y luego la haces así! ¿Qué? ¡Aprétamela! ¿Así? ¡Sí! ¡Está bien manso! ¡Mure, bato loco! ¡Oh, que ando con ganas! ¡Ah, boludo, te ayudo! ¿Te ayudo? ¡No, no, bro! ¡No, así está bien! ¡Ándale, bro! ¡No tengo nada que hacer! ¡No, bro! ¡Así, así está bien! ¡Sí puedo! ¡Ándale! ¡Ándale! Bueno, está bien, boluten. ¡Sí, sí! ¡Pero píntele bien! ¡No, sí, sí! ¡No, morita, mira! ¡Ahorita va a quedar ahí con ganas! ¡Ah, no manches! ¡Mira! ¡No, hombre, la funda! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Para mi celular! ¡Es la que andaba buscando! ¡Pero tú ni siquiera tienes celular! ¡No, sí! ¡Compré uno en el Oxxo! ¿Qué? ¡Mure, bato loco! ¡Me lo manches! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¡Pero, pero ni siquiera le diste, bro, mira! ¡Ah, bueno, pues, haz otro! ¡Para! ¡Para! ¡Hasta que le dé! ¡Ah, sí es cierto! ¡Ah, quiero ser como mi hermano de grande! ¡Abuela, ya está el pollo! ¡Hoy vamos a preparar crema de mi elote con mi leche! ¿No pasé cómo era? ¡Ingredientes! ¡Crema de elote! ¡Y leche de burra! ¡Prendemos la estufa! ¡Una vez que ya está encendida! ¡Echamos la crema! ¡Para ese guacaria! ¡Leche de burra! ¡Para que salga todo! ¡Meneamos! ¡Eh! ¡Eh, no me estás grabando! ¡No, ya! ¡Ya va a estar! ¡Ah, pero bien fácil! ¡Echamos otra tapita de leche de burra! ¡Ahora sí, amigos! ¡A disfrutar! ¡Este no es tuyo y ya no hay! ¡Eh! 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 ¡No puedes! ¡No, bro! ¡No puedo! ¡Présemelo! ¡Présemelo! ¡No, no! ¡Se puede! ¡Así, mira! ¡Así, irá! ¡A ver, bro! ¡Qué, bro! ¡No, tampoco puedes! ¡No, sí, sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Así, así, así! ¡¿Qué?! ¡Muy bato loco! ¡Muy bato loco! ¡Muy bato loco! ¡Bro! ¿Por qué ya han graduado como antes? ¡Ah, qué onda, carnal! Lo que pasa es que ya no soy el mismo que era antes, ¿sabes? Antes era más inmaduro. Ahora soy más maduro. Ya no soy el mismo tonto de antes. ¿Qué? ¡Oh, choqué! ¡Oh, ya choqué! ¡Ya choqué! ¡No hombre, ya choqué, carnal! ¡Háblale el seguro! ¡Háblale el seguro! ¡Muy bato loco! ¿Qué, bro, qué estás haciendo? ¡¿Qué onda, carnal?! No, hombre, lo que pasa es que ya puse mi propio negocio, carnal. Ando vendiendo tenis, carnal, de todas las marcas. ¿Qué? Bro, pero están todos viejos y feos. Ah, ¿qué pasó, carnal? Las ganancias dicen otra cosa, carnal. ¿Y cuántas has ganado? Pues, pues. Ah, bueno, pues ahorita nada. Pero nomás donde vendo unos, carnal. Unos cinco mil bolas, carnal. Así, mira. Así. ¿Qué, bro? Pero están bien caros. Ah, ¿qué pasó, carnal? Pues son los de los más exclusivos. ¿Qué? Mira, carnal. Esto es carnal. Ni el Travis Scott los tiene, carnal. ¿Qué? Pregúntale a alguien que sí sepa de tenis, pa' que veas. ¿Qué? Me, murió, bato loco. Eh, bro. ¿Qué? Ey, ya viste quién está ahí, carnal. Ah, sí, bro, ya vi. No, me, carnal, no, me, no te muevas, carnal. ¿Qué? No, me, no te muevas, carnal, no te muevas. Bro, pero ni siquiera son los originales. No, no, no te muevas, carnal. No te muevas, carnal, no te muevas. No te muevas. Que no te muevas, bato. Buenas tardes, rica. Buenas tardes. Me vendí una máscara. ¿Una qué? Una máscara. Ah, ¿una máscara? Sí. Ah, sí, sí, sí. Aquí están. Hombre, están bien chidas. Ah, ¿qué? Ah, a ver. Ah, está una obra bien feo. A ver. Oh, no, güey. Ah, para conseguir morrita. ¿Qué? ¿Qué tal se me ve? ¿Qué? Ah, pues, como estabas antes, si te ves mucho, mucho más guapo. Ah, soy un galer. ¿Cuánto? ¿Cuánto por la máscara? Ah, pues, para, cincuenta pesos, no más. Hombre, no, 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 no. Ah, no, no. Bueno, mejor en otra ocasión. ¿Qué? Ah, eh, eh, pero ¿y la máscara? Dámela. No, ya, ya me la quité. Ay, pero ahí la tienes puesta. Dame la máscara. No, no, ya me la quité. ¡Eh, la máscara! ¿Eh? ¿Qué? ¡Eh, la máscara! ¿Qué? ¡Eh, murió el bato loco! ¡Eh, carnal! Yo quiero grabar videos como los del Mr. Bias, carnal. ¡Hombre, ese bato tiene un chorro de visitas, carnal! Ah, sí es cierto, bro. Bro, pero es que él regala carros, bro. Regala casas. Regala mucho dinero. Y tú le tienes que ir para comprártelo a usted, mi bro. Mira, eso lo pintaste con lata. Ah, pues sí, carnal. Pero yo les ofrezco mi amistad, carnal. Es más valioso. ¿Tú qué prefieres? ¿Que alguien te regale una casa, carnal? ¿O que alguien te dé la amistad? No, bro, pues que alguien me regale una casa. No, pues sí, yo también. ¿Qué? ¡Eh, murió el bato loco! ¡Ay, dale, mira nomás! ¡Oh, mira! ¡No, hombre, iba quedando, mira! Ahí nomás quedó, carnalito. ¡Ira, guacha! ¡Ira! ¡No, hombre, por qué andas comprando! ¡Ira! ¡No, hombre, carnal! ¡No, que voy a ir con los compas! ¡No, hombre, que voy a ir con unas morritas! ¡No, hombre, carnal! ¡Que voy a ir a una boda, a una quinceñera! ¡Que voy a ir a jugar fútbol, carnal! ¡No, hombre, carnal! ¡Ira! ¿Qué? ¡Quedaron con ganas, va! ¿Te pintó los tuyos? ¿O qué? ¡Oye, carnal! ¡Ey, lo vistes a mi pezocito! ¿Le faltó mucho? ¡Ah, no, no, bro! ¡Ya va a estar, bro, ya! ¡Ya va a estar! ¿Qué? ¡Bro, ¿qué estás haciendo? ¡Ah, qué onda, carnal! ¿Que no ves que estoy pescando? ¿Qué? ¡Pero ahí no hay peces, bro! ¡Ah, bro! ¿De dónde son los peces? ¡Ah, pues, el agua! ¡Pues, entonces, cocina! ¡Bro, pero ahí no hay peces, bro! ¡Hay peces en los ríos, en los mares! ¡Ahí no! ¡Ay, bro, es lo mismo, carnal! ¡Es agua! ¡Es agua! ¡Muey, muere, vato loco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Creo que pescado! ¿Qué? ¡Pescado! ¡Es un tiburón! ¡Oh! ¡Es un tiburón! Asunto arreglado. ¡Muerto el perro se llama! ¡Se muerta! ¿Qué? ¡Muerto el perro se muer... ¡Muerto el perro se muer... ¡Muerto el perro se muer... ¡Acaba árbol torcido! ¿Cómo va? Andá a buscar a tu papá o a tu mamá que le tengo que decir algo. Dale, anda. Yo te espero, ¿eh? Tranqui. Dale, anda. Dale. ¡Ah! ¡Hola, mamá! ¡Hola, papá! ¿Cómo están? Bueno, nada. Les quería contar un poquito que su hijo o su hija no le dio like a este video. Y si no le da like a este video, le voy a romper la... ¿Vos viste a la persona que estaba en la pileta? ¡Sí! ¡No, mira, tan bomba! Yo no puedo creer cómo una persona puede ser tan... ¡Ay, amigo, está bien! La abuela en los auriculares, los auriculares en la abuela. La abuela en el cuaderno, el cuaderno en la abuela. La abuela en la gorra, la gorra en la abuela. La abuela en la cama. Hoy les voy a enseñar a nadar. Este video es solo para las personas que no saben nadar. Así que si vos sabes nadar, antalán. Muy bien, lo primero que necesitamos es un chaleco salvavidas. Bueno, a mí no me entra mucho. Es muy importante que se lo ajusten bien, porque si se les sale, se caen muriendo. Ahora las vamos a tirar y hay que hacer así. Y nadar. Me compré este lector de mentes que básicamente le lee la mente a cualquier cosa. Así que vamos a probarlo. ¿Qué estás pensando? Sacame esa cosa de la cara, pendejo. A ver, a ver qué estás pensando. Pendejo del culo, dame de comer que tengo hambre en la conferencia de tu... Ay, estas mascotas no me quieren. A ver ustedes qué están pensando. Te voy a seguir, Mati. Vamos, gracias. Miren mi nueva mascota. La lombriz en el papel. El papel es la lombriz. La lombriz en la pelota. La pelota es la lombriz. La lombriz en la caja. La caja es la lombriz. La lombriz en el zapato. El zapato es la lombriz. Oye, Mati, eres muy chingón. ¿Qué chingón? ¿Chingón la pelota? A ver, ni pelotudo. El chingón es bueno. No hay pedo. ¿Qué pedo? No me tiro un pedo. Mira, Mati, eso es una biblioteca. Ay, eso es una biblioteca. ¿Qué hay adentro? Libros, pendejo. Ay, gracias. Ya sé que soy joven. Pero acá es una mala palabra. No manches, es un libro de poesía. No, no, lo estoy manchando. Quédeme aquí, estoy manchando. Oye, Mati, ¿quieres una concha? Eh, para, invitame un café primero, loco. Pero no dijiste que íbamos a la plaza. ¿Dónde están los arbolitos, el césped? ¿Dónde está? Pero esto es una plaza acá. ¿Aguas? No quiero agua, gracias. Llegamos a los 10 millones. Así que hoy me voy a tenir el pelo. Mira, papá. Bueno, me voy a tenir el pelo con tiza. No sé, lo vio él en Google, no sé qué. Me llegas a arruinar el pelo. Ay, papi, ¿vos qué pensás de los 10 millones? Ah, es una locura. Increíble, la verdad. Mirá, mirá, mirá el color. Mirá el color que va tomando. Mirá, 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 mirá. Papá. Es espectacular. Esto sale, ¿no? No sé. Pero mamá, está rico, está jodiendo. Ay, me quedó re prolijo. ¿Napunzel? 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 ¿Qué querés? Deja caer tu cabello. Ahí voy. Creí que no volvería a verte. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo? Es pena. ¿Qué pasa? Ayer estaba viendo las grabaciones que grabó la cámara de mi cocina y vimos algo súper extraño pasando por la cámara que literalmente no sabemos qué es. Por favor, si le tienen miedo a estas cosas, váyanse, sigan pasando el video porque literalmente no tenemos explicación de lo que acabamos de ver. ¿Qué? 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 Carabajete. Ay, perdón, papi. 559 pesos con 5 centavos Dámelo Papi, ya no me queda papel de baño Usa la mano, nena Papi, ¿puedo un refresco? No, hace mal, hijo Creo que no Es que he cansado que la gente me diga que si me plancho el pelo me va a quedar bien No, mi amor, no, no Me queda para el reverendo jefe Y hoy me lo voy a planchar así, ¿ves? Ayer no me peiné el pelo, hoy me lo plancho, bueno Mañana me lo corto a la mía Ahora van a ver lo bien que me queda, ¿eh? Ay, no, qué hermoso que me quedó Me hago una preguntita Porque esto está más largo que esto Nadie lo sabrá nunca Acabo de encontrar esto Que es un inflable para la pileta Así que lo voy a inflar Creo que está más pinchado que mi culo Lo voy a inflar y voy a tratar de usarlo ¿Qué mierda se pone esto? Esto no infla, un choto Siempre me dio curiosidad de si inflo mucho en inflable, explotará Si llegamos a 200.000 likes en este video Trato de explotar esto inflándolo mucho Sigue el momento de probar mi barquito Ay, no se me va el barco Ay, me estoy mojando Hola chicos Me voy a parar Arco de mierda Rapunzel Otra veta vieja de mierda No puedo esperar mucho más Ahí voy, ahí voy Para un poco, para El que vieja del orto Me vas a romper el pelo A ver, ¿qué quiere? ¿Sabes qué hay ahí? Una chica fuerte, joven Muy hermosa y segura de sí Ay, gracia Ah, y ahí estás tú Te haces la graciosa Acabo de ver en un video Que si pones el labio de arriba Abajo del labio abajo O sea, así No puedes fruncir las cejas O sea, no puedes apretar las cejas Es súper extraño Como Ay ¿Por qué me miras así? ¿Estás enojada? ¿Quieres pelear? Miren que te parto la Ah, la concha Hola Ay, hola Me llamo Luca Hola, Luca, mi amor Tengo Tengo Muchos ojos Ay, es más lindo En la piscina Peppa y su familia han venido a la piscina Papá Pig se ha puesto su traje de baño Mamá Pig se ha puesto su bikini Peppa se ha puesto su bañador Dale, George, que te estamos esperando George se ha puesto su traje de baño Dale, George, metete Es la primera vez que George viene a la piscina Pero vos sos estúpido, metete ¿Cómo tendrá el mejor cabello según TikTok? Primero desenredate tu pelito bonito que Dios te dio Y ahora esa crema Mucha crema Póntelo y vuelve a desenredar Y ahora vamos a usar gel Así es Gel Y lo vas a apretar hacia arriba Apriétalo ¡Apriétalo con odio! Y ahora lo vamos a secar con un difusor A máxima potencia, máxima velocidad Y vamos a empezar con las puntas Así es Esas puntitas que quedan secas Y ahora vas a masajear la raíz Ay, masajea la raíz Eso Masajea la raíz, perra Y listo ¡Bum! El mejor cabello del mundo Yo estoy linda la compra Estoy enamorada de vos, Juan Enviar Enviar Si no Que es un papel Interesante Y esto No es un humano Es un pedazo de caca Ay, boludo Me están matando los mosquitos Pero a mí no me está picando ninguno Y si después tenés la sangre más agria ¿Qué estás haciendo? Estoy alejando los osos Ay Ay, si la llevamos a casa ¿Está linda o no? Ay, para el libis Ay, che, me esperan que tengo que ir al baño Tu lugar ¿Tenés papel higiénico? Ay, no, deja, acá hay que entregar Ay, ¿sabés como que me pica? ¿No habrán sido hiedras venenosas? Ay, me pica Ay, me pica Ay, me pica Bueno, llegamos ¿Eh? ¿Acá vamos a comer? ¿Y las sillas? Ah, no, hay sillas ¿La mesita? ¿La mesita? Sí, me encanta la naturaleza ¡Ay, una araña, boluda! Ay, ¿esto no estará electrificado? ¿Qué es esto? Es una nueva máquina que inventé Ah, bueno, dale, prendelo Mira vos, está buena, ¿eh? El padre de Ana tiene cinco hijas Pata, peta, pita, pota Y... Y pum Ay Ana, boludo Creo que lo probaré ahora Creo que lo probaré ahora Te aconsejo que no lo hagas Porque hay una o dos cosas Te aconsejo que no lo hagas Porque hay una o dos cosas Yo tengo el récord mundial en mascar No le temo a nada Yo tengo el récord mundial en mascar No le temo a nada ¿Qué tal está, hija? ¿Qué tal está, hija? Ah Che, no, no Ayer hice este video Que tuvo 20 millones de visitas Así que hoy lo vamos a hacer Pero con este bidón Este es más grande Como mi culo Bueno, ahí va Ay, amiga, no puedo Estoy en Nueva York ahora Después hablamos Ay, voy, amiga Mati 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 Y ya te escuché, pelotudo ¿No ves que hace un calor de mierda? No me hable ¿Qué calor? Ay, boludo, me muero Ay, me muero, me muero Ay, me siento muy mal Hace mucho calor Para ese no es Manu Río ¿Dónde, dónde, dónde? Tengo mucho calor, boludo Ah, no tocar el tambor Ay, desayunaste payaso Ay, me derrito Tremendo bombón se derrite ¿Cuánto apostamos? Nos hacemos un tatuaje Perfecto, dale Apostamos Y sí, así hacíamos el juego más picante Bueno, el que pierda Compra unas zapatillas para el otro Va, va, genial Gane Ay, no Pero te digo que los mosquitos sí polinizan ¿Pero cómo van a polinizar, boludo? Esas son las abejas ¿Cuánto apostamos? ¿Hm? Apostamos que el que pierde grita acá Me pica el culo Listo, genial A ver, búscalo ¿Viste? ¡Epicálcula! Me cortaron la luz en mi casa No sé que están arreglando algo No sé qué concha están arreglando Pero como no tengo internet Y como no tengo nada Estoy muy aburrido Así que como estoy aburrido Voy a asustar a mi hermana Igual no sé por qué hago este video Es porque nunca se asusta Tipo, mi hermana no se asusta por un choto Me voy a pintar toda la cara de Violeta Igual ya con ver esta cara Ya creo que se va a morir del infarto Pero no importa Ay, ¿saben qué? Parezco el de Sullivan El de Monster Inc Yolé Yolé Vení, ayúdame, porfis Ay, Dios mío Ay, estás en llamada No, no, no Vení acá Ay, ahora todo el colegio me veo así Princesa Sofía La comida está lista Princesa Sofía Ahí voy, pelotuda No sabes estirar Ay, qué rico, sopita Eso es para lavarse las manos No es sopa Oh, Dios mío ¿Acaso no sabes cuál cubierto usar? Sí, sí Entonces úsalo, Sofía Este voy a usar, pelotuda ¿Qué te pensás? Tu pía vibra Se agarra la goma Está riquísimo, ¿eh? Se atrevieron a hurtar tres de mis tartas A la puta madre ¿Tú las tienes? No, majestad ¿Y tú? No, majestad ¿Tú las tienes? No, majestad Tú hurtaste mis tartas ¿Tú hurtaste mis tartas? ¡Perderé la cabeza! Bueno, hoy vamos a inflar un inflable No era mi cara Porque me acabo de pintar para un video Ay, mirá Acá lo tenemos Ahora vamos al agua Ay, me mojo el culo Si este video Llega a un millón de likes Compro muchos de estos inflables Y lleno toda la pileta Estoy cansado que la gente me diga Que si me peino el pelo Me va a quedar mejor No, mi amor, no En este video te lo voy a mostrar Porque me queda para el reverendo culo Bien, ahora vas a ver Cómo me queda Me estoy sacando todo el pelo Ay, pero qué lindo que me quedó Parece que me pisaron tres camiones Quiero intentar eso Pero con esto Ustedes saben qué es esto Mentira, yo sí sé O sea, esto sirve para encrespar pestañas Pero ¿sabes qué? Yo ayer me las encrespé Y mira cómo me quedaron Horribles Entonces me compré el kit No para encresparlas Sino para revertir la vaina O sea, como para desencresparlas Lo más probable es que yo en este video Quede sin pestañas Porque iba a leer las instrucciones Y estar en chino Aclarando que esta encrespada Que tengo ahora Tipo esta no me la hice yo Con esos productos Fui a un salón de belleza y todo Pues me quedaron muy crespas Y a mí no me gusta Por acá dices que Ay, protege tus párpados Con un protector de párpados No sé qué sea esa mondá Pero con cinta sirve Ya me voy a echar este Que se supone que es como Que el que va a quitar la vaina ¿Saben qué? Tengo miedo Que para poder hacer esto Hay que esperar como una semana Porque si no La pestaña se te puede quemar Entonces pues si quedó calvo Se lo subo historias de Insta O segunda parte Pues aquí en TikTok Si yo te muestro esto A ver, ¿tú qué piensas? Hoy volvemos a mezclar slimes Hay un problema, marica Y es que estos slimes Estos slimes Están guardados hace un año Dejando de lado Que esto huele Como el diablo O sea, ya no es slime Sino que es duro Y por eso no se puede sacar de acá Pero por otra parte Más raro Tenemos a este Que le pasó lo contrario O sea, esto Esto no es slime Es un agüita verde Y para rematar Lo raro Está este Que este Sí conservó la textura del slime O sea, este sí es slime normal Me da es un pesar Ponerlo acá Pero yo les dije Que los iba a mezclar Entonces mezclemoslo Esta fue la mezclada De slime más fallida De la historia Por más que lo intenté Ninguno se quiso mezclar Con ninguno O sea, ellos están rebeldes Mi culpa no fue Yo lo intenté Pero bueno Denle like a este video Si quieren otro Mezclando de slimes Pero ya con slimes buenos A ver, ¿con quién yo haría Cosas sucias En Hogwarts? ¡Ay! Dos ¡Te amo! Pero Pero yo Yo sé Cuál es mi top uno Entonces lo guardo Está muy viejito Un ocho Muy viejito Uy, un nueve Uy, un nueve Uy, un nueve Ya me caía súper Uy, un diez Uf Uy Un tres Uy, ella era muy linda Era muy linda ¡Uno! Me caló Ah, cuatro Cuatro Uy, ese top cuatro está Un siete Es que es muy viejita Perdón Uy, un cinco Uy, ese top cinco está Un siete Uy, ese top cinco está Poderoso Vean, este era yo Hace más o menos Como cinco meses Quiero creer que tenía La piel linda Porque ahora La tengo así O sea No es como que tú digas ¡Bah! ¡Bah! Pero ya no está linda Resulta que yo nunca he tenido Como mucho Bello facial De que bigote y barba No, solamente en esta Partecita de acá Pero yo soy bobo Yo soy bobo Ustedes saben que yo soy Estúpido Tremendamente estúpido Entonces dije Ya que no tengo tanto pelo Me lo quiero quitar del todo Para no tener que volverme A rasurar nunca Entonces mi solución Fue buscar depilación láser Que es como una maquinita Que te pasan a casi Pues supongo que lanzará láser Por eso se llama depilación láser Y esa maquinita En algunas ocasiones Te llega a quemar la piel Y como a irritarla Como me la pasan Por toda esta zona Toda esta zona Se me brota Y se me llena de granitos Entonces de aquí A que los granitos se quiten Y la piel se vuelva a mejorar Y se trate de recuperar Pasan como tres semanas Pero la sesión láser Es cada mes Entonces cada vez Que yo me miro en el espejo Y digo Wow Yo otra vez la tengo linda Tráquete Se me vuelve a brotar Por la maldita depilación láser Tú dirás Como pues Cancela esa vaina Ya no te vuelvas a hacer eso Y yo sé Y yo también digo Y como si ya no vuelvo a ir a eso Además como que Ya estoy viendo los resultados Por ejemplo En esta zona Ya no me hace pelito Acá casi tampoco Entonces yo digo Mi plata Mi esfuerzo Mi tiempo Mis sufrimientos En fin Si ustedes fueran yo ¿Qué harían? ¿Cómo que Se aguantan O terminan eso? ¿Tú te acuerdas Que yo soy el humano Más de malas de Colombia? Entonces me cerraron Mi cuenta de Instagram Me creó otra Que es esta Y te agradecería mucho Si me fueras a seguir Te quiero mucho Chao Hola Soy Davis Y sí Soy Trasnochador compulsivo Vieron ese nivel de actuación No crean que estoy utilizando gotas Pero es verdad Oigan Ustedes pueden creer Que son las 4 Casi 5 de la tarde Y yo me desperté Hace 30 minutos Dios mío Qué horror Les juro Que mi mentalidad Todas las noches es Hoy sí me voy a acostar temprano ¿Qué? Agarro el celular Me pongo a ver cualquier vaina Excepto Irme a dormir A casos desesperadas Medidas desesperadas Entonces me descargué STC Esto es una aplicación Para que te controles Porque ya que tú no sabes controlarte Ella te controla Lo que yo voy a hacer Es crear un nuevo enfoque Que diga dormir Pues porque esa es la meta Y aquí puedes bloquear aplicaciones Por determinado tiempo Para que no puedas utilizarla Por ejemplo redes sociales Yo voy a bloquear esto Por 8 horas Mis 8 horas de sueño Esperemos que esta vaina funcione Porque si no Mi próxima medida Va a ser que me peguen un puño Y me duerman Vean Yo bloqueé TikTok Y si trato de entrar No me deja ¡Qué bendición! Esto es cumpliendo mi sueño De ser un chico tumblr Pero 10 años después Un poquito tarde Todo el mundo en esa época Te publicaba su bebida de Starbucks Yo era un niño muy chiquito Yo no tenía plata Ni para un chicle Y te iba a tener yo Para un café de Starbucks No Con los outfits Te voy a fallar Porque yo busco en mi closet Y no Me sale estético O sea termino siendo estética En mi defensa Mira Ella tiene un suéter Yo suéter Suéter Camisa blanca Blanco Nos falta lo más importante El vasito de Starbucks Entonces acompáñame Como me fui sin almorzar Entonces me pedí un pancito Y esta fue la que compré Que según yo Es la que más se parecía a las fotos Pero bebé Tú sabes que yo soy de malas Pero de malas Así Estratosféricamente Se me cayó la bebida Y de paso Se me dañó el vasito ¿Vos crees que yo voy a comprar Otra vaina de estas Así de mera alegría A su mamá la comprada Lo voy a lavar Y le pego cinta Le voy a echar agua Con colorante Y le echo esta cosa Chantilly Chas 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 Inteligencia Les voy a subir las fotos Entre hoy y mañana A mi nueva cuenta de Insta Es una nueva Debería seguirme Es que la anterior La voy a tener que desactivar Entonces pues tengo esa nueva Ve por favor A mí casi no me gusta El color de mis labios Entonces me los pinto Porque soy falso Pero no con labial Sino con tintas Así Lo malo es que Yo compré estas dos Pero ninguna de las dos Satisfacen mis necesidades Porque esta Es como muy rosada Ya luego está esta Que ya es muy roja Es que casi ven del mismo color Pero no son del mismo color Pero todo acabará En este momento Porque me pedí esta Hace un tiempo Le vi una tinta a un amigo Pero esa tinta La tenía vuelta nada O sea no sabíamos Ni de qué marca era Porque era súper vieja Pero a mí nada Pero a mí nada me queda grande Bebé Yo descubrí cuál era la tinta Y me la compré Creo que me la apliqué mal O sea ¡Ay! Necesito un espejo Yo me echo siempre como En esta partecita de acá arriba Para que empareje Con los labios de abajo Y así queda Según yo Se ven naturales Creo que me eché mucho Pero yo me echo más poquito Y se ven aún más naturales Y ya fin Síganme en Insta Porque no me sigues en Insta ¡Eh! Un nuevo día Una nueva desgracia Me salieron dos granos acá Del tamaño de Europa Y un día vi que alguien Como que se colocaba Estos parchecitos Y se veía lindo Y yo dije Voy a comprarlos ¿Tú sabes cuánto cuesta? 45 mil 45 mil Le pagará su abuela Yo tengo micropor Tengo estas cosas Y tengo unas tijeras No es por nada Pero yo me siento En la completa capacidad De sacar un círculo de aquí Y pegármelo en la nariz Primero un cuadradito Y de aquí vamos a sacar un círculo Espacio publicitario Para decirles que me sigan en Instagram Así quedó Yo creo que está muy grande Entonces voy a ponerlo más chiquito No Ya está muy chiquito Ah bueno Lo tapa Pero igual sigue siendo muy chiquito Voy a hacer otro Creo que lo logré Listo Pues parece que me dio viruela Pero pues se logró Yo creo que sí Después de casi un año Voy a volver a probar este manjar Esta cosa creada por los mismísimos dioses Lo amo, lo amo Pero donde yo vivo No lo venden Ya llegamos al parque Voy a ser súper básico Y me voy a pedir Me voy a pedir este Un raspado con helado O sea no trae fruta ni nada Solo raspadito y helado Mentiras En donde yo vivo Si venden choladitos Lo que pasa es que son súper feos O no sé si los lugares donde yo voy Son horribles Entonces por eso yo cada vez que visito el pueblo Si o si tengo que venirme a comer un choladito O sea es fijo Bueno nos llegó Este es el mío Y este es el de mi hermana Saben que es lo peor Que es O sea Esto es súper sencillo marica Esto es hielo Con tinte Y un helado Pero les juro que acá sabe más rico Se los juro Y este es el de mi hermana Este sí trae fruticas Y manzana Y galleta Me voy a disfrutar de esta vaina Te quiero mucho Chao Hola marica Hace rato Alguien está tocando acá ¿Quién era? Oh my god ¿Ariel? ¿Acaso es esta La otaku? Yo creo que sí Miren Marica sí Es verdad Ya no es la otaku Que ustedes conocieron Ahorita ella es una chica alternativa Me llamo Mariosa Me gustan los libros Veterinaria no Dilo, dilo otra vez Animarista Vamos a fingir Que tú te vienes A vivir a mi casa ¿Ok? Guau ¿Por qué tienes una maleta? ¿Por qué te... ¿Qué pasó? ¿Acaso quieres venir a ser mi sirvienta? No Es mentira La otaku vino A pasar navidad conmigo Viva la familia Ya Quítese No tienen ideas para ser juntos Por favor ¿O qué videos les gusta? ¿Qué? ¿Qué videos les gustaría que hiciéramos juntos? Esta vieja no sabe ser tiktokerola Ayer les mostré que me compré esto que es como una piedra Y adentro de esta vaina vienen unos caracoles El chiste es excavar O sea, se supone que uno tiene que excavar con estas vainas Que no sirven de nada 40 siglos yo tratando de quitar media piedra Entré a los comentarios del otro video y me dijeron que si uno le ponía agua Se desbarataba más fácil Y acá necesitamos desbaratar esta vaina fácil Entonces pues vamos a echarle agua Les voy a ser sincero A mí me desespera Me desespera la lentitud Entonces voy a traer una cuchara Pues a mí me engañaron marica Aquí yo no ¡Ay! ¡Ay! ¡El primer caracol! Vean estas rayitas que hay aquí Bueno, ese es uno Acá encontré otro ¿Ven? ¡Ah! Un poquito por si no los quiere colocar en un collar Lo que me quedó fue un desorden tan espectacular Yo la verdad me emocioné Entonces voy a hacer un en vivo buscando más caracoles ahí Entonces métasela al en vivo a ver si encontramos más ¿Cuál es mi debilidad? Las compras bien estúpidas O sea, ¿yo por qué me compré esto? Es que la verdad me pareció tan chévere O sea, yo creo que mi yo niño hubiera sido súper feliz con esto Según yo entiendo, esto es como una vaina de excavación Entonces aquí adentro supongo que tiene que venir como una piedra o arena ¡Ay, sí! Efectivamente, una piedra grandota ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es desenterrar todos esos caracoles Como con este ¡Ay, marica! Pero este martillo Pues esto es como una plumita ¡Ay! Esto no va a desbaratar eso La piedra O sea, esto no es una piedra de verdad Esto es... ¿Qué es esto? Viene con un plástico Entonces primero pues voy a destaparlo No es piedra Pero mira que te deja las manos como manchadas Pero acá adentro vienen los caracoles Tú me vas a disculpar la vida Pero coloqué eso a grabar en un minuto Entonces ya te subo la parte 2 Ok, ok Miren que me compré esto Que es como un maquillaje Pero para niñas de un año Recordemos que la última vez que usé maquillaje Que compré en la calle Casi quedó ciego Y este aparte de que lo compré en la calle ¡Marica! Viene hasta destapado Miren con lo que viene Eso se supone que es un gloss Un brillito Pero ese brillito Yo no sé en dónde está Se deshizo También viene con unas sombras de 4 colores ¡Ay! ¡Marica! Y hay un pelo ¿Eso es un pelo? ¡Ay marica! Esta parte... ¡Ah no! ¡Sí es un pelo! Tengo miedo O sea el plan era que Campu me maquillara Pero ya me dio miedo O sea vaya y se me caiga un ojo Miren este Se supone que eso es un labial ¡Ay qué lindo! ¡Ay cuidado! ¡Ay no no! ¡No no no! Bebes total Eso está quedando Este fue el look final O sea me falta el lunar Y me quedo como la de Shrek El problema es que me alcanzó a caer maquillaje en el ojo Entonces supongo que se me va a hinchar Así que en historias de insta les voy mostrando Este desgraciadito tiene pilas Él tiene pilas ¿Pero vos crees que él le da la gana de funcionar? ¡No! Tú me dirás Pues cambiale las pilas porque ya se le acabaron ¡No! Si yo le saco las pilas a este desgraciado Y las pongo no sé En esta cosa que no tiene importancia Pero es para probarlo ¡Oh sorpresa! ¡Oh sorpresa sorpresuda! ¡Sí funciona! Pero se las pongo al coso este Y automáticamente dejan de funcionar Mis teorías Que las pilas funcionen Pero ya se hayan dicho A mí me cae mal el control Eje man me cae mal No quiero funcionar en él Acompáñame a comprar unas nuevas pilas Yo creo que la tienda ya la cerraron Pero yo tengo fe Y la fe es lo último que se pierde Es la esperanza La esperanza es lo último que se pierde ¿Qué precio tiene las pilas? Lo hemos logrado Tengo fe en que el problema eran las pilas Porque la verdad no quiero comprar otro televisor Ve otro con... ¡Ay si eran las pilas! Fin del misterio Les voy a mostrar algo Que yo no tengo ni idea de dónde salió Pero... ¡Es plata! Y también tengo moneditas Vivo con la incertidumbre De que probablemente yo le arrobe a las personas sin querer Y la plata resulta en mi casa ¿Por qué? Porque yo un día decidí Como que utilizar tarjetas Y a mí se me olvidó Que la plata en físico existía Yo todo lo pago con tarjetas Y si todo lo pago con tarjetas No tengo por qué tener plata en físico Y esa plata Se multiplica O sea cada vez hay más y hay más Este tarrito empezó como con tres moneditas ¡Ay marica! Y ya está llena Y en mi casa resultan monedas Y yo no sé de dónde salen esas monedas A veces estoy como que arreglando ropa Y le meto la mano a un bolsillo Y ¡pum! Y hay billetes Y por allá sale otro billete No me estoy quejando Probablemente sea un duende Que en mi casa deja plata ¡Pero bebé dímelo! Porque yo no puedo dormir Pensando que tengo una doble personalidad Que está robándole plata a gente Bueno Get ready with me Para ir a ver Barbie Para mi mala suerte marica O sea lo más rosado que tengo en mi closet Es esto Entonces para la parte de abajo Me compré ese pantaloncito Que no es rosado Rosado Pero según yo Pasa desapercibido Para la parte de arriba Tengo este crop top Pero marica Me causan mucho conflicto Estas letras O sea siento que no salen Y tenemos esta chaquetica rosada Que por cierto El crop top me lo coloqué al revés Porque es que no me convencía Esas letras acá O sea como que no Este pantalón es ancho Entonces me voy a poner Estas converse Que son altotas O sea me suben como 10 centímetros de estatura Quería ponerme unas Que son como de este mismo estilo Pero son beige Pero siento que estas blancas Salen más como con el top blanco De accesorios Este collarcito Es como lo más rosado que tengo No parece Pero en la vida real Es rosadito Y listo Hace el outfit completo Me coloqué gafas Anillos Hasta boxer rosado Me coloqué Entonces De los 1 al 10 No tanto No tanto Pero veo Pero por este Ni te cuento O sea no veo Ni un carajo Entonces pues Son dos fórmulas distintas Esperemos que Estos no me hagan doler los ojos Ahí se salió No sé si es normal Pero como que Veo alrededor Y me mareo Voy a probarlos Una hora Y en los comentarios Les aviso Si todo bien O todo mal Hoy le quiero hacer Una broma a mi hermana Con su nuevo celular Hace unos días Me mandó plata Para que yo le comprara Un celular Por internet Porque ella no tiene tarjeta Lo que ella no sabe Es que quiero hacerla pensar De que la estafaron Quiero utilizar este celular Que está destrozadísimo Y enviárselo En lugar de él Pues que el que ella compró Y además en una caja Que ni siquiera es la de él Es mi hermana mayor Entonces ella no sabe hacer Como compras por internet Y le da miedo que la roben Pero siempre me pide el favor a mi Entonces estoy seguro Que se la va a creer La verdad Hasta yo me la creería O sea ponerle Que compré algo por internet Y me llega esto No marica me muero Para que fuera así como Más creíble Ella no sabe Que el que vendió el celular Me lo envió primero a mí Y yo se lo voy a enviar a ella Ella piensa Que el que lo vende Se lo envía directamente a ella Yo pienso Todo papi Ahora solo queda Envolverlo Y enviarlo Like para la segunda parte No sé ustedes Pero yo siento que Esa pared de allí Se ve como Como triste Me salió Estas cositas en internet Me parecieron lindas Así que lo vamos a intentar No encontré Exactamente las mismas cosas Pero encontré Estas que según yo Se parecen Algunos adornitos O sea Viene un astronauta Este de acá No sé en realidad Qué es Pero según yo Parece un planeta Entonces yo dije Astronauta Planeta Check Y también unas planticas No son de verdad Porque marica A mí no me dura nada Se me mueren Esta es la que se ve Menos real Pero me pareció muy linda Porque se parece Como al cosito De la bella y la bestia Que es como así En mi mente Como que me va a quedar Todo muy genial Ojalá me quede Las organicé Como de esa forma Y ahorita ya solo queda Colocarle los adornos Esta que es la más grande La voy a poner aquí Y así me quedó O sea no es por nada Pero yo siento Que me quedó muy lindo Me cansé de ser tiktoker Y ahorita me volví Un albañil Voy a presumirles Las cosas que he aprendido O sea primero que todo Está esto La verdad no sé Cómo se llama Pero sé que sirve Para cortar cosas Con esa cosita He cortado Todas esas tablas Todas esas fueron Las que me quedaron buenas Y todas esas Las que me quedaron malas Parecía algo Súper simple Pero he estado Cuatro días Cortando estas perras Tablas Ahora me falta Aprender a utilizar Los taladros Porque ahí No están pegadas Entonces ellas Tienen que ir atornilladas Deseenme suerte Para que no salga Tumbando una pared Quiero mostrarles Mi súper Aufi No sé si la cámara Lo alcancé a captar Creo que no Pero uno hace así Y sale el polvero Y ya fin Subtitulado Subtitulado